Conectados por cadena Y dale oh, que la hinchada es tan loca Y con cadena se le hice, voy conectado por boca Con toda la información, con la voz de bien goce De mi boca del campeón Y dale oh, que la hinchada es tan loca Y con cadena se le hice, voy conectado por boca Con toda la información, con la voz de bien goce De mi boca del campeón Y dale oh, que la hinchada es tan loca Y dale oh, que la hinchada es tan loca Muy pero muy buenas noches Programa número 28 de Conectados por Boca Ya 28 programas, llevamos 28 días ininterrumpidos De este hermosísimo programa que hacemos todas las noches Con todo el equipo de Cadena Genaise Para hacerle un poco más amena La cuarentena lincha de Boca Presento ya al equipo, tenemos un programón hoy Hoy van a hacer golazos, y no vale de tiro libre Como aclaró el CM en las redes sociales Así que presento ya al equipo Que va a elegir el golazo de la historia de Boca Y ustedes también, obviamente Que van a estar participando a través de la línea de oyentes Y de las redes sociales Bienvenido Marcelito González Muy pero muy buenas noches Buenas noches Claudio, muy buenas noches para todos Ese es el desafío Elegir el gol que más le gustó El que más recuerdan, el que se le viene a la cabeza El que los impactó, el que los emocionó Pero que sea golazo Esa es la consigna Tiene que ser golazo Que sea un verdadero golazo Hay goles que nos emocionaron Hay goles que nos emocionaron sin duda Pero no fueron golazos En este caso tiene que habernos emocionado Y además haber sido un golazo Que sea un golazo Viste que estira un golazo Eso, eso Un verdadero golazo de la historia de Boca Nosotros ya elegimos uno cada uno Uno cada uno del equipo de Cadena Saneice Está subida al Twitter En nuestra cuenta Arroba Cadena-Saneice Ahí lo pueden ver Son ocho goles En total Los que elegimos Uno cada uno Ahora le voy a proponer a JP Que haga una encuesta Con cuatro y cuatro Para después ir eliminando Y poder formar El podio con el ganador Durante el programa Vamos a hacer encuestas cortitas Cuatro y cuatro Claro, exactamente Que queden dos de cada uno Semifinal y final Ahí va, ahí va Durante En la duración del programa Y por supuesto La idea también es que la gente Participe a través De nuestra línea de oyentes 11-26 81-89-80 Perfecto, muy bien Continúo presentando al equipo Muy pero muy buenas noches Gonzalito Zuli Hola muchachos Buenas noches a todos los hinchas de Boca Bueno Gracias por el micrófono Que me dan Para denunciar Que fui censurado Esta mañana Que ¿Cómo que fue censurado? Fui censurado No me dejaron poner el gol De la torre a River ¿En serio? Que no le dejaron poner No me dejaron No me dejaron Me persuadieron un poquito Y no pude Qué feo Qué feo ¿Hubo presión del equipo De Cadena Genese? Siempre Siempre Yo te digo Cuando se entregue Cuando la AFA Reconozca la estrella Del Apertura Del clausura 91 Usted va al obelisco desnudo ¿No? Yo solo a recibirlo Bueno Buenas noches Buenas noches Otra noche más de conectados Por Boca Qué lindo este programa ¿No? La verdad que la pasamos bárbaro Si hay alguien que disfruta del programa Somos nosotros No sé si los del otro lado Lo disfrutarán Pareciera que sí Porque el streaming Crece Día a día Pero la verdad que nosotros Por lo menos lo disfrutamos un montón JP ¿Cómo le va? Muy buenas noches Muy buenas noches Volviendo al programa Ayer por cuestiones personales No pude participar ¿Se puso off? Pero acá Me puse off Ride Y sugiero que lo hagan ¿Sí no? La verdad es que Sí El dengue está bravo Así que Cuídense Que como Alcohol en gel Off Ride Y no usen fósforo Porque se van a prender fuego Claro Muy bien Los consejos de JP El doctor JP Es más o menos Como el cirujano Paredes ¿No? El doctor JP Pero bueno Amigo Pela Fusano ¿Cómo le va? Muy pero muy buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches para todos Acá una vez más En este Precioso programa Para Los hinchas De nuestro Padrado Club Y lamentablemente No tengo buenas noticias Para Gonzalo Porque El gol Porque El campeonato De 1991 Ya fue en su momento Reclamado Por la gente De cultura De Boca La gente de historia Y fue totalmente denegado Así que no va a haber Forma de que sea oficial Ya lo vamos a lograr Ya lo vamos a lograr Tuvimos un mes de cuarentena Para instalar El Boca de 91 En el hincha de Boca Ahora tiene otra fuerza Y dale con perniga ¿Cómo está? ¿Cómo está Gonzalito? Y va a ser así Hasta el final de la cuarentena No tengo dudas Pero bueno Conseguí un Que me dé la razón Porque tengo todo un grupo Acá que Ni bola Bueno Bueno Igual el que peor está Es Marcelito González Que quiso instalar El Boca de Menotti Ah bueno Para él murió en el intento Lo mío fue una opinión Valedera Como cualquier otra Pero no No me puse terco Yo sé que no es un equipo Que triunfó Pero sí que quedó Un recuerdo Como De los que mejor Ha jugado al fútbol Eso sin lugar a dudas Pero miren lo que es la dictadura Que el otro día El gol de Rabina Entró Entró en el ranking Que hicimos No me acuerdo De qué era el ranking Que hicimos El de gol de Sagones Entró en un gol de un amistoso Pero en el Boca de Menotti Claro ¿No? Pero usted Espere ahí No solo entra Un gol de un amistoso Sino que está en el top 10 De los goles más gritados De la historia de Boca No tenga duda Usted era muy chico quizás En ese momento Una vergüenza Una vergüenza Bueno Será de Dios Lo que habré gritado ese gol Lo que habré gritado ese gol Fue tremendo Bueno Marcelito En defensa de Zully Solo digo que no le lleven la contra A un Contrera Si sabrá de eso Si sabrá de eso JP Bueno Cuéntenos Marcelito Hablo con experiencia Cuéntenos Marcelito Como es el programa Vamos a meternos Vamos a meternos de lleno Como dije Ya están subidos los videos El gol elegido por cada uno de nosotros En arroba cadena Guión bajo ceneise Si le parece Vamos a empezar por El elegido Por Claudito Abucielo Vamos a hacer Separarlo de 4 en 4 Como le dije a JP Para subir una encuesta Son 8 El primero Es el de Caleria Quilmes ¿Lo recuerdan? A ver ¿Cómo no recordarlo? Es una jugada De contragolpe de Boca Contra Quilmes Que si no me equivoco La toma Palacios Y termina dándole un pase a Caleri Que enfrente al arquero Se la quiere dar a Carlitos Para que defina Rebota la pelota Y le queda nuevamente Y mete una rabona increíble Yo tengo un cariño especial Por Giorgi Caleri Lo conocí en San Pablo Tuvimos muchas charlas Vía chat Y además Cuando terminó De hacer ese gol Le tomé un cariño Más grande todavía Por eso elegí Este gol De Johnny Caleri Como uno de los goles Que más me gusta De la historia de Boca Es un gol Impresionante Se abre la jugada La idea de Caleri Inicial Era darle el paso Al medio No sé quién entraba Si Tevez O Carlitos Ese partido Ese partido Además de ese gol De Caleri Debuta Tevez Si no me equivoco Claro Por supuesto Fue la vuelta oficial De Tevez Es verdad Es el día De la vuelta de Tevez Lo más importante De ese gol Es la impronta ¿No es cierto? De Caleri Para resolver Con una rabona Imposible Termina metiéndola Con la derecha Lo que pasa es que estaba Tan bien parado Como para ensayar eso Ahora El tema es animarte A hacerlo ¿No? Sí Pero aparte No es solo rabona Si no rabona Picándola por arriba De la izquierda Claro Es un recontra golazo Así que es una Una muy buena elección De De Claudio Aucielo Creo que Este va a tener Varios votos Sí, Pela El día ese Que debuta Carlitos Volviendo de Italia Y hace el gol Este golazo Que hace Johnny Caleri En la gaceta De los por El titular fue Fuerpo Carlito Terminó siendo Caleri En italiano ¿No? Este Grande El Quilmes Que dirigía A ver si se acuerdan Quien dirigía Quilmes ese día Alfaro Julio César Falcioni Mirá vos Mirá vos que dato Dos datos El Pela Por el titular Y el de Gonza Por el técnico de Quilmes La verdad que no me acordaba Del técnico de Quilmes En ese momento Pero Pero es un Muy buen dato Pero Tremendo golazo El de Johnny Caleri ¿Qué más eligió La gente de Cadena Marcelito? Paso por El segundo Que subimos Que es El que eligió Marangonia Gremio Supercopa 1989 Los desafío Los desafío Para el que no haya visto El video En el twitter De Cadena Se me dice Que lo recuerde Como fue el gol Mazzaropi Mazzaropi De lleno De lleno De volea Es difícil Agarrar una volea Y que salga En el lugar En donde salió Y el tiro A 400 kilómetros por hora Se le clavó en el ángulo Al arquero de Gremio Es de esos goles Que Son golazos Por el impacto Por la fuerza Con la que entra La pelota al arco Más que La técnica De pura Fue un zapatazo Fue un zapayazo Como quien dice Pero Le pegó tan de lleno Con el empeine Y la pelota fue recto De abajo Para arriba Y se clava Casi casi En el ángulo Un verdadero Recontra Golazo También de De Maranga En el año 89 La Supercopa Que luego termina ganando Cumplía Cumplía años Ese día Marangoni Ese día o al otro día Se le canta el cumpleaños La hinchada de Boca Le canta el cumpleaños Ese partido Es una pelota Que normalmente Uno la tira a la tercera bandeja Agarrándola Como la agarró Marangoni Son estas pelotas Que uno siempre sueña Agarrarla Y pegarle Pero siempre le pega mal El problema es que Cuando uno le queda Una pelota En un partido normal Esa pelota La tira a la tercera bandeja Y Marangoni La clavó en un ángulo Fue tremendo el gol ese Pero era Marangoni ¿No? Era Marangoni Jugadorazo Uno de los mejores Cinco de la historia Mirá que Boca Ha tenido cinco Increíbles Pero la calidad De juego Que tenía Marangoni Creo que no se lo vi Por lo menos De los que yo vi A ninguno de los cinco Que jugó en Boca Era un cinco Distinto al estilo Clásico de Boca El de Maranga ¿No? Porque era de muy buen pie A diferencia De lo que puede ser Un Chicho Serna Un Cassini Un Ratín Pero Un jugador De una clase Un estilo Lazatti Era Y al historiador Yo no le voy a discutir Absolutamente Nada Exactamente Para nosotros Aparte no lo vi El jugador Lazatti ¿No? Yo creo que el historiador Tampoco lo vio Pero Con lo que sabe Uno no le va a discutir Exactamente Cuando hagamos el programa Con los tres profes Se lo podemos preguntar Tranquilamente a ellos El tercer gol Efectivamente Es el elegido Por nuestro historiador Voté sin querer Metí dedo Y no me veas Que no votó su gol ¿Qué? No Metí el dedo Sin querer Y votó el de Caldery Ojo con meter el dedo Yo sé lo que le digo Fue sin querer No se puede borrar Increíble Un tipo que se Usted Usted Se presenta a la elección En boca Y vota a la otra lista Ay Dios mío Dios mío Me hicieron varios Fue sin querer Justo apareció en la pantalla ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué es lo que dijo? Me hicieron varios Puede ser Algunos sacaron muy pocos votos Tenían 10.000 Pero no llegaron Ni al 60% El tercer gol De esta noche No nos metamos en lío Es el elegido por Nuestro historiador Eduardo Del Pela Fusaro Y eligió uno acorde Al rol que cumple en este programa Y fue verdaderamente un golazo Hoy lo estuve viendo Lo bajamos De YouTube Es el de Pocho Pianetti Y ahora te voy a Inmediatamente preguntar En qué año fue Si lo sabés Pela Por supuesto De Pocho Pianetti A River Aquí está 1965 Boca le ganó 2 a 1 a River Le pega A ver Más o menos De 30 metros Por lo menos De 30 metros Desde afuera del área grande Varios metros Y se la clava En el ángulo Estimo que a Carrizo ¿No Pela? Sí Correcto Fue en el año 1965 Boca perdía 1 a 0 Con un gol de Artime Para ellos Él con ese gol Con ese golazo Consigue el empate Y después El Beto Menéndez Pone el 2 a 1 En un campeonato Que se definía Casualmente Ahora Todo tiene una explicación Por qué elijo este gol Si bien vos dijiste Marcelo El rol de historiador Me hace investigar Y me hace hacer Un montón de cosas Y a esto Me voy a meter Un poquito Con algo que estábamos Chiscañando a Gonzalo Yo empiezo a ver Este gol Empiezo a sentir Este gol El día que la Torre Le hace el gol A Miguel En la cancha de Boca En el 91 Ese zapatazo Que le mete No sé si se acuerdan Y no olvidar Sí, por supuesto Clava de la A ver Ese que quería Ese que quería Elegir Zul Y no Bueno Puede ser Bueno Pero por ejemplo Estando en la tribuna De socios De Aristóbulo del Valle Después de gritar Ese gol Estaba La barra de amigos Con un hombre Un hincha grande De Boca Que era de la barra De nosotros Y con lágrimas En los ojos Me hizo acordar El gol de Pianetti Y eso me quedó Me hizo acordar El gol de Pianetti Y bueno Y empezando a investigar Gracias a la Siempre A los pros Del curso De Boca Que tienen Página De Historia De Boca Ponen estas cosas En Youtube Pude lograr verlo Y ver Lo que realmente Fue un verdadero golazo Para mí Un golazo Obviamente De los que vi Tengo muchos golazos Pero este A partir del año 91 Que lo quise empezar A buscar Cuando lo vi Me di cuenta De que era un golazo Y bueno Históricamente Es bien elegido Por la forma O sea que alguien votó Marcelo no lo votó Pero hay un dato Interesantísimo Que dice El día del gol De Maranga Estrenamos el primer Trapo gigante Del fútbol argentino Y dice Lo abrimos al revés La primera vez Puede fallar Pero mirá que buen dato Tira el amigo Arroba Guión bajo Paez Es verdad Es verdad El primer telón El de La sigla C-A-B-J Se inaugura ese día Es muy cierto Sí Sí Mirá vos Bueno Buen dato De la gente Y es cierto Lo abrieron al revés Están las letras Pata para arriba Y después se dieron cuenta Puede fallar Como dice Les confieso Yo era chico En esa época No recuerdo Haber ido En toda la Supercopa Es a la cancha Tengo muy presente Pero muy presente Algo que Tal vez hoy El gráfico sería Lo mismo que lo lee Mucha gente Lo denostaría Por muchas cosas Pero El gráfico Creo que No sé si nos salió Un especial Del partido Boca-Gremio O de la Supercopa En definitiva Pero Me acuerdo muy bien De todas las fotos De toda esa noche Que vivirla Allá adentro De haber sido Impresionante Para los años Que venía teniendo Boca Fue muy lindo Fue muy lindo Y el tremendo Golazo De Marangoni Ahora cambié De cuenta Y lo voté Voté el gol Que correspondía Desde mi cuenta Personal Desde la cadena Quiero decir Que correspondería Que sea un voto Anulado Porque fue Un voto Sin intención Bueno Ya tiene un 3% Va muy bien Va muy bien Vamos Vamos Pasamos al otro gol El de JP El de JP Este será recordado Seguro por todos Porque es mucho más acá En el tiempo Año 2004 Palermo recién Había vuelto a Boca De su paso por Europa Y en un partido Contra Banfield Ensayo una pirueta Que le salió Que le salió Bárbaro Bárbaro Un golazo de chilena Como pocos Se han visto Porque está Siempre recuerdo Del de Francescoli Pero el de Francescoli Tuvo la particularidad Que el tipo La paró con el pecho Eso golazo No lo voy a discutir Eso golazo Impresionante Pero la paró con el pecho Se acomodó El polaco Le dio tiempo Acá Palermo La agarra Como viene Como viene Tira un centro A media altura Creo que habrá sido La verdad No sé ¿Quién fue? Creo que Vilos Por lo que se distingue En la imagen Porque no No lo puede distinguir bien Pero para mí es Vilos Lo voy a mirar Otra vez Acá está Recuerden En arroba cadena Aquí en Bajosana Ahí se pueden ver Todos los golos De los que estamos hablando La pelota se va arriba Rechaza A corta distancia Creo que era Lucchetti Era el que lo van a ver Si no me equivoco Caña la tira hacia atrás ¿Quién aparece? Bueno La verdad que no se llega A distinguir Y no estoy escuchando el relato Pero tiran un centro de zurda Y Martín la agarra ¿Cómo viene? Por eso es un golazo de chilena De los mejores de los últimos años Sin lugar a dudas Yo no sé Después de este gol de Palermo De chilena ¿Cuántos hubo así de lindos? Así que la verdad También es una gran elección La de JP Boca ganó ese partido ¿No es cierto? No Creo que empató Empata Dos a dos o tres a tres Y empata Uno a uno Ese sí fue día de semana Uno a uno Uno a uno Uno a uno muchachos Uno a uno Lo que sí me sorprende Porque si uno ve el gol La velocidad de la jugada Es tremenda Pero antes de cantar el gol Araujo dice De chilena Martín Fue Fue en un instante la jugada Pero es tremendo El recato de Araujo Si vos te fijás Cuando viene la pilota Él ya se posiciona Para tirar la chilena Claro Si se perfila Pero la velocidad del relator Me parece fantástica ¿Puede llegar a ser Bataglia El que tira el centro? Porque creo que tiene el número 5 El que tira el centro Si tiene el 5 es Bataglia Si, si Entonces ese va a Bataglia Entonces ese va a Bataglia Ese Bataglia de zurda Tiró el centro En realidad tiró Una bombeada Hacia el área Y ahí lo encontró A No ¿Sabes qué es Cassini? ¿Sabes qué es Cassini el número 5? Cassini Y ahí Palermo la agarra de zurda Una chilena de zurda Impresionante Impecable Y ahí se ve que lo abraza Cassini Exacto Exacto Recordamos Entonces sí Si lo abraza En arroba cadena Quidón Bajos Enés Ahí se pueden ver todos los goles Ya lo hemos retuiteado Inclusive Y pueden también Ver el tuit que puse yo Vamos todos con el golazo de Maranga Hoy cuando había que elegir A mí la verdad es que los goles De chilena De pirueta Siempre me gustaron Porque hay que tener Habilidad Para Hacer eso No es para cualquiera No es tirarse Y ver si Si sale Y aparte Esto Es bueno Eso JP Porque a Palermo Siempre se lo trató de rústico Y algo con el que Pelé toda la vida Palermo Era un tipo Con Con técnica No depurada A ver No era un habilidoso No era Riquelme Obvio Por la altura Por el peso corporal Por su forma Pero era un tipo Con una Gran técnica Pero gran técnica Ha metido goles Que Un tipo de 35 centímetros No puede hacer No Totalmente Tenía una elasticidad Una plasticidad Para Para moverse Inclusive Saltando a cabecear Hacer ese tipo de goles De tijera De lo que fuera Era una habilidad rara Digamos Si Pero lo era No decían Bueno a ver Nombrarme jugadores Jugadores habilidosos Y a Palermo No lo vas a nombrar Pero tenía esas cosas Que por ahí te sorprendían Como por ahí Picar una pelota O este tipo de goles Confirmo El que tira el centro Es el Mosquito Cassini Pero por una mala costumbre Nuestra también Y esto es de todo futbolero Creemos que Lo que no tiene que ver Con la gambeta Con el quiebre Con el enganche No es habilidoso Y mirá La verdad que Técnicamente Con el cabezazo Quien supera a Palermo No Quien supera técnicamente Con los cabezazos a Palermo Y Palermo Hizo goles de cabeza De todo tipo y color De lo que se te ocurra Hasta la mitad de cancha Hizo gol de cabeza Que ese tranquilamente Pudo haber entrado En la lista de gola Quedaron un montón afuera Ahora se está repasando Un montón de goles Que quedaron afuera De esta elección Por supuesto Obvio Sí porque hay muchos mensajes En Twitter Claudito Podemos ir leyéndolos De a poco Sí por supuesto ¿Qué nos queda ahí? Palermo tiene varios goles De chilena Tijera Hay uno a Quilmes También Que es muy lindo Y el gol número 200 A Táchira Un internacional Eso es el de Táchira Con Táchira Hace el gol 200 De Tijera Pero lo que tiene El de Banfield Es que Se prepara Para hacer lo que hace Y es Perfecto Claro que sí Claro que sí El de Táchira Sinceramente No lo recuerdo Bueno Ya hicimos los primeros cuatro Que no son Los cuatro de la encuesta Ahora vamos a decir Cuáles son Cómo separamos En la encuesta Los primeros cuatro Te cuento si quiere la encuesta Dale Los primeros cuatro son El de Riquelme a Vélez Año 2009 El de Riquelme a Palmeiras Año 2001 El de Maranga a Gremio Año 1989 Y el de Johnny Caleri a Quilmes Año 2015 Por ahora Por ahora La mitad de los votos Son para el de Riquelme A Palmeiras Año 2001 Inolvidable gol Inolvidable gol Y después están peleando 26% Riquelme a Vélez 21% Caleri a Quilmes Al descenso Al descenso Marangoni a Gremio Con 3% ¿Se puede ver la cantidad De votos acá? ¿Cómo es este tema? ¿O solamente porcentaje? En este momento Tenemos 171 votos Con lo cual Un 3% Estábamos hablando Que tiene como 5 votos Una cosa así Bueno Pero esto es porque Solo voté Solo voté al número 1 ¿A quién? A usted González Me quiere ganar el corazón El problema es que González No se votó Ahí está el problema Claro Tuve que cambiar de cuenta Cuando lo hice con la mía Lo voté ¿Y la otra parte de la encuesta Claudito? Todavía no está ¿No? Sí Está la mía Ah, espere Espere, espere A ver, a ver A ver Lo que quería agregar Viendo los dos resultados Tira mucho La importancia de los goles Y el personaje Y el personaje también Sí Por supuesto que el personaje Bueno Ahí estamos La segunda parte de la encuesta Tenemos Palermo A Banfield 2004 El gol que recién Estábamos hablando De chilena Es que eligió JP El de Benedetto Aquilmes Año 2016 Tremendo zapatazo Ahora lo vamos a estar repasando El de Pianetti a River Que eligió el Pela Y el de Diego Armando Maradona a River Año 1981 Que si no me equivoco Eligió Ariel Los Santos Tomé Por ahora 44 El de Maradona a River 33 el de Benedetto Aquilmes 22 el de Palermo a Banfield Y está peor que usted El Pela Fusaro Eligió el de Pianetti a River 1% Claro La gente La mayoría de la gente No lo ha vivido No sabe ni quién carajo Es pocho Pianetti Esa es la realidad Pero mire El gol El Pela No entienden nada Claro Hay que verlo Bueno ¿Sabés lo que me sorprendió? De ese gol El poco El poco recorrido Que tiene la pierna Claro Porque el medio Como que está de costado Y termina clavándola Un zapatazo tremendo Con una potencia increíble Con muy poco recorrido Me hizo acordar A los goles que hacía El Chelo Delgado Salvando la distancia Que el Chelo le pegaba A tres dedos Pero con ese poco recorrido Que tenía el Chelo Para pegarle y sacar Un sablazo El de Pocho Pianetti Es muy parecido En ese sentido Tal cual Bueno Si les parece Vamos a la segunda parte Ya dijimos cuatro Ahora vamos con Los otros cuatro El número cinco Es el elegido Por Angelito Apiglia Y es el gol De Riquelme Justamente A Palmeiras Inolvidable gol Obviamente El tipo encarando Contra un batallón verde Que tenía por encima Y se lo fue sacando De encima de a uno Primero Le sale El volante central El número cinco Se lo saca de encima Con una tranquilidad Realmente impresionante Y después Cuando tiene que Enfrentar a la línea De Zagueros Va amagando Va amagando Primero el Cierce Hace un costado Engancha Hace un quiebre Vuelve a tirar un poquito La pelota a la derecha Y cuando ve el hueco Remata cruzado Y se la aleja Al arquero La pone abajo Contra el palo derecho Recuérdeme el nombre Del arquero por favor El arquero era Marcos Exactamente Marcos El pelado Marcos Es el día Que está Domingo de día Y Marcos Como los dos Ídolos más grandes De la historia Del Palmeiras Cuando uno va Hoy Al Allianz Park Tiene la posibilidad De sacarse una foto Que uno En realidad Se saca la foto Parado Haciendo que abraza A alguien Que no se sabe Quién es Y la hicimos Con Gustavo Para ir Cuando fuimos A ver a Oca Y termina uno Abrazado con Marcos Marcos hoy Para la juventud De Palmeiras Para los tipos De la edad nuestra De Palmeiras Y más jóvenes Marcos es el ídolo Lo más grande De la historia De Palmeiras Sin duda Bueno Bueno A ese arquero Román Lo dejó pintado Porque Se tira pero pasa lejísimo Marcos Claro Claro que sí La pega contra el palo Es lo que Ayer dije Que para mí Fue el mejor partido De la vida De Román El mejor de todos El mejor de todos Esos 45 minutos Que es donde Boca Le saca la ventaja De 2 a 0 Después termina El partido Injustamente Empatado 2 a 2 Una vergüenza Este partido Si Este partido No debería haber terminado Claro Si a Boca después Le lo sacaron de una copa Por un Por un gas Por un gas Piedrazos A todo el mundo Entró un hincha Y le pegó una patada Voladora Juez de línea Una locura A Bianchi Le rompieron la cabeza En el palo En el palo En la cabeza Marce Esa es la jurisprudencia Que no se usa de Brasil Antes de echarlo a Boca De la Libertadores A Tigre Lo amenazaron Tigre se fue de la cancha Y le dieron la copa Mientras Tigre Estaba saliendo del vestuario A San Pablo Le estaban dando la copa ¿Sabes que estaba en la cancha? ¿Sabes que estaba en la cancha ese día? El famoso día de Tigre Al línea Y después un palazo En la cabeza Y el partido Se siguió jugando Una locura tremenda Tal cual Tal cual Bueno Pero así todo Con todas esas contingencias Y situaciones adversas Ese equipo Se la bancó Como loco Y también Los enemigos internos ¿Se acuerdan? Ese es el vestuario De la camiseta De la camiseta De Salvestrini Al psicólogo Claro Correcto Totalmente Totalmente Que los jugadores Ese mismo día Boca viajó Muy cerca Del día del partido O de la hora O se destinió Viajar Muy cerca Del día Porque hasta Estuvo en riesgo Que los jugadores Viajen Por un tema Claro Por un tema De su premio Que bebían guita Así de simple Sí 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 A ver Tenemos mensajes De la línea De la gente Ahora lo vamos a pasar Que se quede tranquila Gaby Ferenas Porque si no No puedo No puedo con tantas cosas seguidas De verdad Incluso me están respondiendo Entrevistados Para el próximo fin de semana Atentos al fin de semana De Cadena Ceneice Y de Conectados por Boca Atentos a eso ¿Vamos a estar Enganchados y encordados? Sí Sí Muy bien Muy bien Si quiere Le lee un par de mensajitos Dale Dale Así me voy ordenando un poquito Dice El gol de Diego A ellos El 10 del 4 del 81 Dice Curly de Olivos Buenas No se olviden De los golazos olímpicos De Comas En Boca Dice el amigo Pablo Cajal De Santiago del Estero Sí señor En Mar de Plata A River y a Racing Exactamente Coincido con Claudio Aucir El mejor golazo que vi Fue el de Johnny Caleri También me gustó mucho El de Maradona River En el 81 El 3 a 0 En la bombonera Dice Diego de Flores Ricardo Roy Elegí el gol del chino Benítez A Huracán Porque valió El campeonato Metropolitano Del 76 Está muy enganchada La gente Línea de oyentes Ahora vamos a estar Leyendo también Lo que es el Twitter Pero lo quiero pedir Arielito Dos Santos Tomé Si tienen punta Algún audio Que también ha mandado El hincha de Boca El hincha de Boca ¿Está Ani? Sin dudas Del de Riquelme Al Palmeiras Porque aparte de ser un golazo Claro 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 O a la fácil Sí, claramente Pero bueno Gabi Ferenas También dice El gol que le hizo Martín A Independiente Ahí tenemos Ahí tenemos Ahí te pongo el de Gabi Que mandó un audio Hola chicos Buenas noches Muy conectados por Boca Me encanta Me fascina Pero les voy a decir algo Los goles de Palermo Todos son espectaculares Pero el de media cancha O sea El tiro que pega A Independiente En el último tiempo La cara de Martín Palermo Es una cosa increíble Es lo más lindo Del mundo mundial Es el mejor gol Que vi Y todavía me encanta Me sigue gustando ese gol Un distinto Martín Palermo Pero bueno Besitos a todos Gabi de Boedo Muy bien ¿Tenemos alguno más? Arielito ahí Que ha llegado a la línea De oyentes Vía audio Ahí Ahí esperen Porque han llegado varios Si los estoy mandando a ustedes Y los voy borrando Me parece que Vamos tranquilo Vamos tranquilo Vamos a seguir Con los goles Que hemos elegido Desde el equipo De Cagana Xeneise Que todavía no ha terminado Marcelito González Con la lista Ahí tengo uno más chicos ¿Tiene uno más? Páselo Páselo Hola Habla Diego Horacino Rafaela Y para mí El mejor gol Fue el que le hizo Medero a Platense En la apertura 92 En canchas de Independiente Para mí fue el mejor gol Que yo vi Saludos para todos Si lo haces me voy Dejó Araujo Y efectivamente Se fue el tipo Se fue Dejó de relatar Dejó relatando A Walter Nelson Que estaba Haciendo Campos de Juego En ese partido Es verdad Hice un golazo Gardelito Medero Tremendo gol De Luis Medero Tremendo Arranca de atrás De mitad de cancha Sí, contra Platense En la cancha de Independiente En la anteúltima fecha Es que le suma Que es un zaguero Claro No es un 10 No es un Maradona No es un Riquelme Eso es lo que le suma muchísimo Esto sí Va de memoria Primero Engancha Y lo gambetea Al Al que le sale Uno Dos Creo que en total Se termina gambeteando A cuatro Porque en una misma maniobra Antes de pegarle A la pelota de derecha Y clavar en el ángulo Hay dos jugadores juntos Si yo mal no recuerdo Medero Se termina sacando Cuatro tipos de Platense De encima Antes de patear Un golazo Sí, sí Tal cual La verdad que Termina definiendo Como un delantero Que sabe Definir Porque Lo que dice J.P. No es menor Un tipo Un zaguero Que llega al área No tiene utilidad Para definir Pero define muy bien En ese gol Después de ese ¿Me tiene algún gol más Medero? La verdad que yo No lo recuerdo Yo tampoco Pero ese es inolvidable No tenemos ninguna duda Valió por un montón Aparte Valió por un montón Y es el que permite Llegar puntero A la última fecha Y con el empate Alcanzaba Contra San Martín De Tucumán ¿No es cierto? Así es Así es Que fue importante Perdón Que hago un breve Lapso Sí ¿Es verdad esto Que dijo Benedito? Y parece que sí Yo lo mandé en el grupo Y ahí hay testigos De nuestro equipo Que dicen Que habló en Radio Mitre Que dijo eso ¿Me podés Por favor No, no a mí A todos los Que están escuchando ¿Qué es lo que dijo Benedito? Primero me agarro la cabeza Dale, léelo Hay cosas peores Que perder una final La única vez Que lloré Fue cuando me lesioné La rodilla Y se me vino A la cabeza El Mundial ¿Y este es el muchacho Que quiere volver a Boca? Bueno No, ¿sabés qué pasa? Se enteró Que yo elegí Un gol de él Y para que me lo tiren En el cama Todo el día Te cago la vida Te cago la vida Que quiera Y por sobre todas Las cosas Sentir Es muy personal Claramente Puede sentir Yo entiendo Que se sienta mal Por una acción De la rodilla ¿Cómo no? Más vale Y por correr Tu Mundial Ni hablar Por supuesto Ahora, pero Ahora no compares con eso Claro ¿Sabés qué? A limpia la boca Le duele todavía ¿Para qué? Yo en estos casos Van con la sinceridad Porque esto claramente No es algo Que dice al pasaro Pero ¿Sabés qué me diste en claro Mi hijo, Tapé? ¿De esto? ¿Sabés? Que es un tipo Que no tiene inteligencia No Porque esta vez No la podés hacer Más allá de eso Ahora entiendo La actitud De por qué salió A los 10 minutos Del segundo tiempo Lo entiendo Lo entiendo perfectamente Faba un huevo en la final Evidentemente Sí, no sé si le chupó un huevo Ahora, pero que estaba Más preocupado por su salud Que por jugar Y ganar esa final No te quepa la menor duda Yo creo que La inmensa mayoría De los que nos está Escuchando en este momento Que no son profesionales Y eso también lo comprendo Claro Que han salido muertos Con un tiro en medio De la frente Si no tenían un tiro En medio de la frente No salía de ese partido Yo creo que Lo que correspondía hacer Benedetto evidentemente Lo entendió de otra manera E incluso le tiró barro Encima de la cabeza A Guillermo Barroso Esqueloto En las últimas horas Porque seguramente Será del mismo día De las declaraciones Esto, supongo No lo sé Que estaba convenido Que él no podía jugar Más de 60 minutos Llegan los 60 minutos Me voy Chao, Lito No puedo jugar más No, no es así La verdad Aparte estaba jugando bien Había metido un gol Hambre de gloria Muñeco Hambre de gloria Que hace la historia de Buca Y sabe que Tuve dudas Y no lo elegí Porque la final se pierde Pero es un tremendo golazo El que hace Benedetto En esa final Tremendo Tremendo es Tremendo es el gol Que hace Benedetto Por supuesto que sí Y la verdad que no daba La sensación de estar lesionado No dudo de que lo estaba Ahora A mí no me gustó para nada Que haya elegido salir Porque lo habían convenido antes Podés haber convenido algo Pero vos estás caminando todavía Tenés las dos piernas Y seguí hasta lo máximo que puedas Lo máximo Lo máximo Yo creo que con Benedetto La cancha de Buca Tenía muchas más chances Y ahora esta declaración Mínimamente es desafortunada Sí A ver Y con Amarillo ¿También? Sí Amarillo para Neto Y para Azuli Que eligió un gol de Benedetto No, mentira Mentira Igual No me quiero anticipar Hay que ver Y me gustaría escuchar la declaración Porque puede venir De una respuesta mucho más larga Y haberse sacado de contexto La verdad que no lo sé Claramente Claramente Son dos respuestas juntas Si uno lee La frase que acabas de Nombrar Claudito Son dos respuestas Que no pueden estar Una atrás de la otra Porque sería muy raro Que diga Perder la final No fue lo peor La única vez que lloré No O sea Estás respondiendo A dos preguntas distintas Y ahí me parece Que está mezclado Es una lectura que hago Después Puede ser La verdad que Hemos estado acostumbrados A que saquen de contexto Declaraciones Si lo dijo tal cual No lo comparto En lo más mínimo No lo hubiera dicho A ver No critico Que él piense eso Cada uno tiene el derecho De pensar lo que sea Pero hay cosas Que hay que ser inteligente Y no decirlas Pero bueno Volvemos al programa Marcelito Si como no Hay muchos Pero muchísimos Mensajes En la cuenta de Twitter Así que ahora Lo vamos a estar Leyendo El quinto El quinto gol Ya lo dijimos Es el de Romana Palmera El sexto Toca El elegido por Arido Santos Y es el de Diego River La verdad que Describirlo una vez más Sería redundante Pero lo vamos a hacer La corrida por el costado Vos estabas pela Yo estaba Pero era muy chiquitito La corrida por el costado Era de Cacho Córdoba Exactamente Llega casi Hasta la línea de fondo Casi, casi Hasta la línea de fondo Y ahí tira el centro En el centro Primero se frena Se frena Claro Claro Medio como que amaga Y hace como una pausa Para esperar que llegue Diego Diego dentro del área Hace control con Con la zurda La baja La mata Asesina la pelota Con la zurda Y se la deja ahí Dispuesto para que Él pueda hacer lo que quiera Ahora el tema es el siguiente El que le venía saliendo A todo a vapor Era el pato filiol Tapándole todo el arco No había forma de definir En el movimiento De cuando Él controla la pelota Porque ya tenía todo el arco cubierto ¿Qué hace el tipo? Con la misma zurda Engancha Se va hacia la derecha Lo deja gateando Al gran pato filiol Y después le queda todo el arco A disposición Pero El que se mete en el medio Era el conejo Tarantini Sobre la línea El tipo también empezaba A cubrir todos los ángulos No quedaba la posibilidad De definir Hacia Hacia su derecha Se le iba a complicar Y tal vez Tarantini Hasta con la mano La podía llegar a sacar ¿Qué hizo? La colocó junto el palo Bien abajo Imposible El palo izquierdo Que el conejo Tarantini Tirándose casi con las dos manos Para poder agarrarla Tampoco lo pudo hacer Un gol Creo que De todos los tiempos Hay En el relato de Víctor Hugo Que se puede escuchar En el Twitter de Cadena Zenaice Dice Este gol Lo van a recordar Los hinchos boca Por muchos años Y sí Por siempre Muchachos Estaba viendo Noches de cuarentena De insomnio Me puse a ver El 6 a 4 de Racing Un video muy largo Que hay en YouTube Del partido Y Cuando Cuando Racing está 6 a 3 Se pierde varios goles Y un gol que se pierde El propio Mago Capria Que había hecho 3 Tiene una jugada Donde queda con el arco Libre A A Medio metro De distancia En una posición Como medio lateral Pero muy cerca del arco Y en vez de definir Hace un enganche más Termina perdiendo el gol Por un rebote De un defensor que llegó Y El arquero De Boca Porque estoy empezando A hacer bien los deberes Lo Lo increpa A Capria Después de la jugada Le va a recriminar Que Por el partido De esa manera Bueno Nada No terminó siendo Después Boca Descontó Hizo un gol escoto El 4-6 Perdón 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 El arquero No le dijo nada Cuando iba 3-2 Si Capria Pateó de la casa Y le hizo el cuarto Ahí no le requirminó nada Está bien Bueno El pela no se va a olvidar Nunca de eso Yo lo sé Porque siempre hablamos De ese tema Ah Otra cosa de ese partido Cuando Boca se pone 3-1 Antes del descuento Antes del descuento No sé si lo recuerdan Porque no sé si se acuerdan Siquiera Que ese partido Lo jugó Junta De titular El último Junta De Boca Sí Cartel Se lo expulsa De una manera Tan descarada Tan por nada Junta Se expulsaba Y lo echó Pero Ahí termina El partido Para Boca Porque Claramente Boca Habiendo descontado Después de tanta diferencia En el inicio Del partido Y después tuvo un penal Pero ya con el partido 10 contra 11 No pero El penal 10 contra 10 10 contra 10 Razzi estaba con 10 Cuando Razzi se pone 3-0 Lo echan a Zanetti Y después descuenta Boca Boca podría haber Por lo menos empatado Con el empate A Boca le servía En ese partido Boca se puso 3-2 Igual que no Después de la expulsión De Junta El último minuto Del primer tiempo Con un penal de Maradona Marzolini saca Saca a Vivas Y pone a Chami Cuando va 3-0 Y ahí Boca se pone 3-2 Y Boca Y la cancha se venía abajo En el entretiempo Y el entretiempo ese Pela fue Terrible Nunca vivió una cosa igual En la cancha Tendrían que haberlo dado Como un gol Ese entretiempo Exactamente Pero lamentablemente Mueve Racing Y capia patía de la casa Y el arquero Bueno Estaba festejando el triunfo De los curos Gerentes de banco La derrota No sé Pero quiero volver Al gol de Diego Porque el que lo eligió Todavía no ha dado Su opinión Ni ha hablado Así que adelante Arielito Santos Tomás No, no Ahí Ahí tengo Busqué las declaraciones No, un golazo de Diego Increíble golazo Se vino abajo De la cancha Va por lo que se ve En los videos Yo era muy chiquito Tengo la partecita Si quiere Analizamos Hacemos un TBR De los medios Porque para mí Totalmente distinto A lo que se publicó Para mí No es ni parecido Pero bueno Lo escuchamos Hacemos un ejercicio Periodístico ¿Lo tiene el audio? Sí, sí, sí Ah, no Pasa el audio Entonces Sí, por eso Por eso les decía Ahí lo paso Sí, paso ¿Te dolió la final de Madrid? ¿Lloraste por alguna de las dos cosas? No, no, no Por el único motivo que solé Fue por la rodilla Porque automáticamente Cuando me pasó eso Me vino a la cabeza El Mundial Eso fue por el cual Lo único que lloré Después obviamente La final de Madrid Fue un partido importantísimo Para todos Yo como jugador Como hincha de Boca Obviamente me dolió perder ese partido Porque era un partido Con el eterno rival Nuestro Y bueno Se perdió Pero son partidos Yo creo que hay Hay cosas peores Que perder una final Y nada Como esta que te estoy contando De la lesión de mi rodilla Que bueno Eso sí fue para Para realmente llorar Porque fue un Un golpe muy duro En mi carrera Pipa ¿En algún momento Hubo algún cuestionamiento Por qué saliste en ese partido? ¿Viste que dicen Que en la final Uno no tiene que salir Tiene que dejar la vida Y que esto que el otro ¿Sentiste que en algún momento Te estaban pegando a vos Por haber salido En ese partido Y no haberlo terminado? No No Para nada Para nada Realmente Bueno Todos saben Cuando yo empecé a hacer La pretemporada Estoy hablando Cuando recién empezó la copa Yo no hice la pretemporada De lleno Porque tenía una tendinitis En el tendón de Aquiles Y no podía entrenar No terminé Un solo entrenamiento De la pretemporada Cuando agarro La otra Pretemporada Lo agarro Con la rodilla Y con la rodilla Al correr mal Me empezó a molestar El otro tendón de Aquiles Y me volvió a agarrar Otra tendinitis En el otro pie Y tampoco pude hacer La pretemporada Para ponerme bien físicamente Entonces Guillermo ¿Qué hacía? Como no me veía bien físicamente Me ponía en el segundo tiempo Y de esa manera Yo iba A todo esto Sufriendo A morir El dolor de tendón Porque era increíble Lo que a mí me dolía Pero Para 15 o 20 minutos En el segundo tiempo Yo estaba Y cuando llegó El partido de la final Guillermo Decide ponerme a mí De titular Pero sabiendo De que yo físicamente Por ahí no Iba a jugar un tiempo Y un ratito de segundo Y iba a estar liquidado Porque venía mal físicamente Cuando empecé a sentir Que no daba más Que empezó a molestarme El tendón Empezó a molestarme La rodilla Le pedí el cambio Pero preferí que entrara Alguien más fresco Como Guancho Que es un jugador importante Que también jugó La mayoría de los partidos De titulares del Copa Y bueno Y lamentablemente Se perdió ese partido Pero no Nada que reprocharse Creo que dejamos Todo en ese partido Y no se jugó Si mañana Venís a la Argentina Y te cruzás Bueno Bien, bien Me parece que ya está Yo te juego Yo te juego Hasta los 20 segundos A ver A ver Yo no te juego Los 90 La verdad No difiere demasiado No No, no, no A ver Está más cortado Lo que puso Está más cortado Es más impactante La frase Ahora Si uno escucha el audio No hay demasiada diferencia Esa es la realidad Es más o menos mismo Y pienso exactamente Lo mismo que dije antes Para salir de ese partido Y en el partido Que estaba jugando él Pero sobre todo Lo estaba jugando Quedaba en la gloria Para siempre Para siempre Es que hay una cuestión Esto Confirma los rumores Que decían Que Benedetto Se va Porque él quería Y muchos se negaban A pensar que era Por eso Y era por la dirigencia No, no Yo nunca tuve dudas de eso Nunca tuve dudas Yo, eh Yo por lo menos Nunca tuve dudas Pero mucha gente Igual, digamos No voy a defenderlo Al Pipa ni nada Pero no había buena onda En el plantel con él Obviamente que no Sobre todo De uno de los referentes Y además estaba Con un quilombo familiar Que hizo que se vaya Esa es la realidad No voy a ahondar Más que eso Pero hubo Varias circunstancias Que hicieron que Benedetto Se fuera Yo creo Que en otra circunstancia Benedetto se hubiera quedado Pero bueno Se va seis meses Después de esa final Sí, vale Seguimos Nos fuimos un poco de foco Arielito Sobre el gol ¿Algo más querés agregar? No, no, no Si quiere Tenemos Dos audios más Espere que lo preparo ¿De lincha de Boca? Erigiendo goles? Sí, sí, sí Bueno Cuando usted me diga Ahí ponemos Ahí ponemos Y ahora Benedetto Dejate de joder Zuri Abrando El mejor gol Maradona en el 81 La para con un guante El uve al arquero Y lo deja pagando Pastanela Golazo El mejor gol Hay uno más Muchachos Si quieren Hay uno más Se lo dedicó a Zuli Espere que programo Buenas noches muchachos Sergio Bruschi Es de Tandil Escuchándolos La verdad que para mí Un gol que me marcó Que me dejó loco Es por la técnica que tuvo Un centro de Chicho Serna Desde atrás Valermo Cabecea y Marca el 3 a 2 De Boca sobre Rosario Central Apertura 98 Para mí ese gol Técnicamente es perfecto Y bueno Me quedó en el recuerdo Y es uno de los que más marcó Por ahí También tuvo su importancia ¿No? Porque Boca avanzó En el campeonato Pero Técnicamente Quedé enamorado de ese gol Abrazo para todos Es tremendo ese gol Porque además Es una palomita Digna de Aldo Pedro Poi ¿Sabés que otra palomita? ¿Puedo repetir lo de Zuli Que no salió bien? ¿Cómo? ¿Puedo repetir lo que le dedicaron A Zuli Que no salió bien? Sí, vamos De nuevo Hola muchachos Hola Carlos Hola Ferre Zuli Se elegís a la torre Y ahora Benedetto Déjate de joder Zuli Ahora Carlitos Carlitos Si era Carlitos El tiempo que pasó En la Ferrer Un fan suyo Carlitos Escuche A ver Otro gol de Palomita Me acabo de acordar Ahora cuando hablaba En el de Palermo El gol de Cedrez A River En el 3 a 3 De afuera del área Gol de Palomita Impresionante ¿Se acuerdan? Sí Desde el borde del área Grande Sí Gran proveciador Pero volviendo Al que decía Sergio La verdad Que el gesto técnico De Martín Es tremendo Porque Es una palomita Increíble ¿Vos te acordás Mercedes? Por supuesto Hoy estuvimos charlando Un poco Ese gol Por supuesto Por supuesto Sí, sí, sí Otro gran gol Pero obviamente Que quedaron Una catarata De golazos afuera Simplemente Es una manera De incentivar Al juego A la gente También Para que se acuerde De otros Sí, JP Recordando El de Maradona A River El del 81 Ustedes que Lo vieron jugar Vieron los partidos Todos los goles Que le hace Maradona Decirle directamente Que tan viejo es Choto No Ese es el más sutil Claro ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Claro No sabía cómo decir Para dibujar Lo que le está diciendo Que son los mayores Los más viejos del grupo Claro No, pero A ver Me acordaba Hay un gol de tiro libre Que hace en el Mudo mental Que la pone Contra el palo Después hay uno Que agarra un rebote Deja desparramado Creo que también era Filiol Y la pica Y después Si mal no recuerdo Hay uno que hace Desde el costado Izquierdo Creo Posición del 11 Al arco Muy parecido Al que Al que le hace De tiro libre Con argentino Sagatti Sobre los palcos Fue ese último Claro Y el que deja desparramado También a Filiol Y sobre la línea Tarantini Fue en el monumental Es verdad También podría Tranquilamente Haber ingresado En este tope Tranquilamente Sí Sin duda Quiero decir algo Repitiendo Trabajorista Dale 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 Y nos vamos a ir al corte El gol De Benedetto No lo elegí yo Lo elegió mi hijo Cuando le dije Hoy vamos a hablar De goles de Boca Me dijo El de Benedetto A Quilmes Y bueno Ya se está Ya se está Ahora No me acuerdo No hablamos del gol De Benedetto A Quilmes No Ahora vamos a hablar En el próximo bloque Me voy a Me voy a despedir Antes de ir Al primer corte Con el amigo Marcelo Bendieta Que hizo todo el laburo Dice Puesto 1 Gol de Juan Román Riquelme A Unión Año 2002 Puesto 2 Gol de Juan Román Riquelme Y este que va Y este que nombra ahora Para mí es uno de los más lindos de Román Gol de Juan Román Riquelme Al Corinthians Libertador de 2013 Se acuerda arriba Por encima Que algunos idiotas decían Que había tirado el centro El tercer gol Que elige Marcelo Mendieta Es El gol que le hace el loco Paloma Gimnasia Y Grima de Jujuy En el año 1998 Es verdad Otro de gran técnica Sí, sí Enganche Y definición de zurda Además Como la para De Globito ¿Cómo? Como la para Palermo ese día Cuando se la toca Tremendo Tremendo Y además Marcelo Marcelito Mendieta Que le manda un abrazo grande Elige una mención especial Y es el gol de Diego Armando Maradona A Belgrano ¿Eh? ¿Se acuerda? Una picadita por encima De la tierra Que la pica por arriba de Eh Ay no me acuerdo el nombre Ahora ¿Quién es el arquero? Ah Era el ex San Lorenzo ¿Sabes que no me sale el nombre? La pucha Sí Porque se la Se la cachetea Era ver Lo vamos a poner Porque mandó hasta los videos En la línea de oyentes El amigo Marcelo Mendieta Eh Así que bueno Eh Bilardo era el técnico Obviamente Del club atlético Boca Juniors Vamos a ver Si podemos ver el arquero Creo que empezaba con C El apellido del arquero Ay no me sale Me sale Barré Pero no era No 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 A ver che A ver La levanta Maradona La Barré Ahí está La Barré La Barré La Barré La Barré La Barré me parece que era Eh Pero sí Perfecto Además Diego venía De varios partidos O no Era que venía sin convertir Venía sin convertir Ah y además es increíble Porque festejando el gol Diego Hay Con Diego Hay no sé Cuatro o cinco jugadores de Boca Y no menos de veinte fotógrafos Metidos adentro de la cancha Sacando la foto Del festejo del gol De Diego Armando Maradona Fue el día que se depiló las cejas Sí señor Sí Diego siempre tenía Algunas de esas cosas ¿No? Sí Sí Pero bueno Vamos a ir al primer corte En este Ese partido ¿No es donde empieza la racha Que empieza a dar penales? Me parece que sí Porque le ataja Creo que le ataja uno Sobre la derecha del arquero Creo que sí Me parece que es donde empieza la racha De los penales que erra Pero bueno Todavía faltan Este Nombrar algunos golazos Que eligió El equipo de Cadena Genese Pero Tenemos que vender Así que nos vamos a Ir al primer corte Y ya volvemos con este Conectados por Boca Especial golazos No vale de tiro libre Vamos, vamos los boteros A respetar la cuarentena Y nos quedamos en casa Conectados por Cadena Y ahora veneré de esto Realizando los consultorios Excursiones Y la mejor financiación Energía solar Ya estás en modo prevención Ya estás en modo prevención Si evitas llevarte las manos a la cara Desinfectas los objetos Que usas con más frecuencia Y ventilas bien los ambientes De tu casa También estás en modo prevención Ahora escucha bien Necesitamos que evites Las reuniones sociales Salir o trasladarte Por favor Viralicemos la responsabilidad Para cortar la circulación del virus Contagiemos Solo las mejores prácticas preventivas Este es un mensaje De la Cámara Argentina De Radios Online Junto a esta emisora asociada Al virus Lo frenamos entre todos ¿Quiere comer sano? Bajar su colesterol La diabetes Y la hipertensión Queen International Tiene la solución Reemplace sus cacerolas De aluminio o teflón Por recipientes fabricados En acero quirúrgico Infórmese en www.queeninternational.com.ar De lunes a viernes De 9 a 17 Telefónicamente Al 4392-2468 O 155-007-2260 Helados Italia Calle Cristianía 1723 Helados Artesanales Teléfono 4466-1546 Envíos a domicilio Barrio Atalaya Isidro Casanova Para prevenir el coronavirus Es importante lavarse las manos Con jabón regularmente Conoce este Y todos los cuidados preventivos En www.argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Fin de espacio publicitario En Cadena CNIC La Radio de Boca ¡Vamos, vamos, loboteros! A respetar la cuarentena Deje la copa, ausielo Y baja el micrófono Con la voz De ver en vos De mi voz Usted tiene razón Ahora sí, volvemos Con el micrófono abajo Porque estaba lejísimo Porque lo tenía arriba De la oreja Volvemos a este programa Número 28 De Conectados por Boca En realidad estaba leyendo Que Marcelito Mendieta Sobre el gol de Diego Que estábamos hablando Dice Fue el último gol oficial De Diego de jugada Sobre el gol Sobre el gol Que estábamos hablando Sobre el cierre del bloque Se ha enganchado muchísimo La gente Por todos lados Ahora vamos a estar leyendo Un poco Twitter Pero todavía faltan Marcelito Algunos goles Que ha elegido El equipo de Cadena CNIC Nos quedan dos El séptimo y octavo Vamos con el séptimo Que es el elegido De Facuárez Sí Los corrija El último gol No se lo hace a Newbells Pero fue de penal Está diciendo de jugada Ah Perfecto Empiezo con la amarilla Amarilla para JP Amarilla para JP Porque no está atento A lo que dicen los oyentes Que están mucho más atentos Que él Claro, claro El gol con Belgrano El gol con Belgrano De Diego ¿Se acuerdan? Es el que están Bueno Fue el único gol De Maradona Que no fue ni de tiro libre Ni de penal En los En la vuelta Tres años Que duró La vuelta a Boca Claro Porque fueron de penal en general Y el tiro libre Argentinos Juniors Así es Sí Claramente No fue un gran Diego El que se mostró En esos años en Boca Vamos en el séptimo Que este sí Era un monstruo Y fue un monstruo Para mí Hasta el último día Golazo de Riquelme a Vélez Año Creo 2008 2009 2009 Es el mismo día Del cabezazo de Palermo Este de Román Es el 2 a 2 Sí Tremendo Impresionante El tipo Desde tres cuartos De cancha Empieza a encarar Mano a mano A un Sebastián Domínguez Que iba en retroceso Un poquito más allá De la media luna En el área A unos 5 metros afuera Y Domínguez Fue dando pasos Para atrás Grosso error Grosso error Le dio más espacio Para que Román Puede hacer Un pequeño Un leve movimiento Hacia su derecha Con la pelota Completamente dominada Y desde ese espacio Esa pequeña luz que vio Se la clavó En el ángulo Pero Cuando decimos ángulo Ahí En el ángulo mismo En el vértice Entre palo y travesaño De hecho Toca la pelota En el palo Antes de ingresar Pero en la base En la parte interna De palo y travesaño Y se le clava ahí A Montoya Que era en ese momento El arqueo de Vélez Un golazo Impresionante De Román Que tiene tantos Tiene tantos Es tan difícil Dejar afuera Un día tenemos que hacer Un programa especial Con los goles de Román Porque la verdad Que para hacer Un programa especial Con los goles de Román Han sido tremendos Pero si 2009 fue ese partido Porque recuerdo Yo había ido Hace muy poquito Me había ido a ir a San Pablo Estaba solo Porque mi familia Todavía estaba acá Y recuerdo Estaba viendo el partido Por internet Porque no había otra forma De verlo en ese momento En Brasil Y obviamente Había un delay importante Entre lo que pasaba En la cancha Y lo que yo estaba Habiendo Y me escribe Un compañero Y dice ¿Vos viste lo que hizo Román? Y la verdad Que todavía no había llegado El gol Y al rato me escribe ¿Vos viste lo que hizo Palermo? Y tampoco lo había visto Pero Lo que pasa Que queda opacado Ese gol de Román Por la locura Del loco Palermo De ese gol de cabeza Pero es un tremendo golazo El de Román Impresionante Por el lugar Donde entra la pelota Aparte Va haciendo La curva de la comba Que viaja directamente A colocarse ahí Es un gol Impresionante Sí que es una gran elección También la de Facuárez Quedó afuera El cabezazo de Palermo Pero está bien Sí Está bien Por supuesto que es un golazo Pero también Es bastante utilizado Ya cuántas veces Hemos visto ese gol de Palermo Y no tantas Este de Román No, no Y la verdad Que es lo que digo Uno se queda Con el recuerdo Del gol de Palermo Porque fue Hasta récord guine Si no me equivoco Un cabezazo De tan lejos Pero la jugada Del gol de Román Es tremendo Y la definición De Román Además del zapatazo Que saca Es tremendo Tremendo Aparte era un partido Que perdíamos dos veces Claro Lo perdíamos dos veces Y lo terminamos ganando Y dos uno Exactamente Hay un montón De partidos Pero un montón Partidos que Íbamos perdiendo Por dos goles Contra bien Y lo terminó ganando Boca Montón Y el de La Volta es uno Usted es una máquina De generar idea González Porque podemos hacer Este Partidos dados Vuelta por Boca Claro En esa época En esa época Y ahí salta El Boca del 91 No, no, no Pero en esa época Del 92 2009, 2010 Belen le salvó Un par de técnicos A Boca No, mira Mira, mira J.P. Un partido que Boca Le dio vuelta Sí Miren Empiezo desde el principio De la década del 90 Para acá De los que me acudieron De acuerdo El primero que Boca Le da vuelta a Vélez Estamos hablando siempre de Vélez De 2 a 0 A 3 a 2 Es el año 91 Gareca y Funes Y después 3 goles De Roberto Cabañas ¿Lo recuerdan? Una noche La semana En la primera Primer partido Primer partido de Cabañas Con la camiseta de Boca El debut de Cabañas Con 3 goles Tremendo 3 goles Y lo dio vuelta Él solito El domingo El domingo Abro una ventana Eso fue día de semana Contra el Deportivo Español En gancha de Boca Cabañas hace 2 goles Boca está ganando 3 a 1 Y Cabañas cerra un penal ¿Se acuerdan? No No se acuerdan Tanto no El partido termina El partido termina 3 a 3 Cabañas Los primeros partidos En Boca Hace 5 goles Consecutivos ¿Domingo a la mañana? ¿Domingo a la mañana? Sí, me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo Domingo a las 11 de la mañana Fue ese partido Sí Ahora ¿Cuántos jugadores Habrá en la historia De Boca Que debutaron Con 5 goles En 2 partidos? Ninguno Y bueno Hay uno Claro Pero digo En la historia De Boca Lo de Roberto Cabañas Es desinolvidable Y vos sabes Que después No hizo tantísimos goles Yo el otro día Estaba leyendo Que en En su carrera Total en Boca Metió 20 O sea En los primeros Dos partidos Mete 5 Y después Juega casi 3 años más Y mete 15 goles más El 25% De su gol Lo hizo en los primeros Dos partidos Tal cual Bueno El de esa noche El de Cambón El segundo partido Boca gana 2 a 0 Pero no hace goles Hace el quinto En el tercer partido Mira O sea que el récord En principio Salvo algún partido Hay que Es una buena pregunta ¿Sabe para qué? Para el programa Que vamos a hacer Con los historiadores El chango moreno Cuando le mete 5 Al blooming ¿Era su debut O ya había jugado No, no, no Ya había jugado ¿Ya había jugado? Ah, ok La vamos a anotar Para los historiadores Es una muy buena pregunta Para el programa especial Que vamos a hacer Para que la gente Le pueda preguntar A los historiadores Lo que quiere saber De la historia de Boca Siguiendo con esto Contra B Esto fue en el año 91 Lo de Cabaña En el 92 Otra vez Boca Está perdiendo 2 a 0 Y Lo termina dando vuelta Por 3 a 2 Mete uno Cabañas El segundo Ay, no puedo acordarme A ver De vuelta De vuelta ¿Qué partido? Año 92 También contra Vélez El campeonato de que Boca Sale campeón en el 92 Empieza perdiendo 2 a 0 Dos goles de Gareca No, 1 a 0 Me parece que empieza No, 2 a 0 Señor 2 a 0 O no, a ver 2 a 0 1 a 0 Y Boca lo da vuelta Y Vélez se lo empata después Boca lo da vuelta Con goles de 1 a 0 2 a 1 Empata Gareca Hace el 2 a 2 Gareca Y después el Beto Marzico Le meten 3 a 2 Bueno, entonces Ahí estamos Más o menos Se lo dio vuelta también Sí, sí Lindo gol del Beto también Hablando de golazos Sí, muy lindo gol del Beto ese Sí, claro Desde afuera del área Se la clavó abajo A Chilabert Otro Y que también Es un golazo Que tranquilamente Podría haberse contabilizado Para este programa Otro 3 a 2 Y ahí sí Estoy seguro Vélez ganando la bomonera 2 a 0 Y Boca lo da vuelta En la etapa de la Volpe Lo único bueno Claro Catable de la Volpe El día del primer gol De Gago La primera de Boca Ese fue el 2 a 1 Y Boca después lo terminaron No, no, no El de Gago fue el 3 a 2 Fue el gol definitivo El de Gago Sí, el de Gago Sí, sí, sí Es el 3 a 2 Es el 3 a 2 Ya se los busco Pero les podría asegurar que no A ver si le tengo que sacar amarilla Por primera vez en la historia No, tiene razón González Y Gago Como siempre Y dos palacios Exactamente El de Gago fue el primero Fue el primero de Gago El primer gol ¿El descuento? Sí, el descuento Fue el descuento Descuentos de Gago Exactamente Lo que pasa es que queda la imagen De ese gol Que fue un tremendo golazo De Fernando Pero fue el 2 a 1 Y después Gran partido Gran partido de Boca ese día Sí, el segundo tiempo El segundo tiempo Cuando lo da vuelta Bueno, lamentablemente Después terminó lo que terminó Y después más acá Bueno, está este Este que estamos recordando 2009 2009 y 2010 Creo que con Con Borgui también Boca se lo El de 2009 Salva Basile Y el 2010 También Boca lo da vuelta Hay un 4 a 4 Hay un 4 a 4 Tiro libre en el último minuto Exacto Y que lo gritamos Mucho, 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 mucho Mucho, sí El de 2005 O el 3-2 ese 3-2 Claro, 3-2 El polémico De Palermo Silvestre Con las faltas ¿No? Que había jóvenes afuera La verdad no me acuerdo Cual había sido la polémica Pero había Había habido Un lío Yo estaba en la tribuna Empieza un Intercambio de butacas Entre la popular de Boca Y la Hinchada de Vélez La platea de Vélez Y estaba Diceo Ese día Que hacía poco Que Le habían permitido Volver a la cancha Y lo vemos bajar A acercarse a la policía Para ir a demostrar Que él no estaba En En el medio De los disturbios Me quedó grabada Esa imagen El problema había sido El problema fue que En el campo de juego Silvestre Estaba lesionado Y lo atendieron Y el referido No lo hizo salir Y después hizo el gol Tenía que haber estado afuera Entonces se reclamaba Lo de Vélez Y ahí vino El escándalo Hay grandes recuerdos De partidos contra Vélez Si me voy un poquitito Más atrás Vamos a uno Que nos dieron vuelta ellos Que en realidad Lo igualan No lo dan vuelta Pero que Boca Iba ganando en el primer tiempo 3-0 Aquel famoso Partido del gol De la rata Rodríguez Que se juega Al travesaño Y en el segundo tiempo Entre Gareca y Funes Se llevaron puestos A toda la defensa de Boca Y terminaban empatando 3-3 Y si duraba 35 segundos más No ganaban Esa noche Me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo ese Sí, sin duda Vasile dirigía a Vélez Vasile dirigía a Vélez Y el técnico de Boca Era Cae Aymar Sí Cae Aymar Un partidazo Un partidazo Bien 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 Un partidazo Una cantidad de gente Recordarles el gol De Chilena Del Chango Moreno A River 2003 en Mendoza Centro del negro Y Barra Y de Chilena Y gol De Chilena Exactamente Chilena y Barra Chilena de Moreno Y Boca lo empata Sobre el final No me acuerdo Creo que es Bien, Pablito Metí un batacazo ahí Porque la verdad Que no lo teníamos En el radar Creo que empata César González Al final Y Boca lo gana Por penales Sí ¿Sabés qué? Creo que sí César González Beto González El que era Marcador central Marcador central Sí, señor Bueno, abrazo amigo Dice Pablito Otro más Hola muchachos ¿Cómo andan goles? Hay muchos lindos También Pero mi gol preferido Por todo Es el de Martín Palermo En la vuelta De los cuartos de final De la Copa Libertadora Del 2000 Mamita Qué bostero No quería el gol De Martín Qué bostero No quería el gol De Martín Sin ninguna duda Por cómo fue En el momento En el que fue Y por lo que había pasado El loco con su lesión Yo Y todo lo que vino Después dice No, claro Porque ese es el comienzo De la gran era Internacional De Carlos Bianchi Esto lo manda Gustavo Pardal Me deja mandarle Un abrazo grande a Gustavo Me deja mandarle Un abrazo grande a Gustavo Que pese a que no está vendiendo nada Y nada Sigue apostando en cadena Eso demuestra que Le mandamos un abrazo enorme A la heladería Heladería El helado El helado La verdad que hoy Estamos Estamos dispersos Y no podemos tomar helado Porque si le pedimos Que nos mande cada uno Pero el helado Que hemos tomado En la cabina De la bombonera En cadena Ponen carteles Que compra la cabina Claro Le mandamos con el vidrio Y le vendemos a lo de la platea Tiene razón No es mala Bueno Puede ser Por ahí Gustavo Se prende Pero lo que si le prometemos Es que vamos a ir a hacer Un programa en vivo Desde la heladería Y tengo un audio más Muchachos Páselo Páselo Y vamos con el último gol Elegido por el equipo De cadena Genaice Hola chicos Buenas noches Hola Sirio Ojeda Para mi El gol Golazo Es Todos los goles de Palermo Pero bueno Voy a elegir uno Y es el gol De medio De Medio campo A independiente Golazo Buenísimo el programa Y bueno Zuri no tiene suerte La torre Y ahora Benedetto Mal mal ¿Eh? ¿Sabe la pregunta Que venía pensando En el corte Que le iba a hacer a Zuri? Por casualidad Los goles agónicos Usted no lo eligió El de Pablo Pérez ¿No? No, no No digo No, no Yo soy Me reinvento Soy original Estoy buscando La próxima víctima A ver De este plantel ¿Cuál puede ser? Esto Dejate de joder Zuri ¿Estás listo? Quedó No, quedó 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 Ese Va a ser Ese va a ser La presentación Vamos a armar Muchos hablan De los planes Que hacen Para después De la cuarentena Yo me quiero Yo me quiero Encontrar El 1 y Ruta 21 Con Carlos El chivo Lo voy a pasar Cuando nos invite Ah Usted quiere meter Un gallego El gallego Ahí del bodegón Ah Si No Tremendo Fui Fui Si Tremendo Tremendo No vamos a pasar El chivo Está azul Si Tremendo Páselo Páselo Ahora sin Sin chiste Necesita una mano Cuando vuelva Que empecemos A los que podamos A consumir A aportar A salir Aunque sea un poco Como para empezar A reactivar un poco Un poco la industria De la delita Alia A comprar a la gente De Queen Bueno A todos los sponsors A Aves Day Que estuvo hablando Con los muchachos Que está todo parado Está todo parado El tema de venta de pasaje No hay Ni siquiera Futuro venta de pasaje Así que bueno Todo eso Si empezamos A reactivar un poco Para ayudar Sobre todo A las empresas Y a los empleados Que corren riesgo Su continuidad laboral Bueno Listo Muy bien Acá Gaby Ferenaz Dice Zuli Que en la próxima Elija Bebelo Que es la víctima Que se viene No sé Yo no Lo anoto Pero decido yo Anótelo Es una opinión De una oyente De todas las noches Hola muchachos Pablo Valdés Un golazo Fue el de Guillermo A Talleres en el 98 Arranca de la derecha Aguantándola Gambete encarando Hacia la izquierda Y la cruza Tremendo gol de Guillermo De lo más lindo Que es Guillermo Recontra 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 golazo Sí Indura Yo quiero decirles Que cuando terminen De comer ¿En dónde? Costa Azul Sí Bueno En Costa Azul Y ojalá Que para ese momento Ya esté abierto La adhería de Italia Porque van a tener que ir A la calle Cristianía 1723 En Isidro Casanova Y si no Volveremos a pedir por teléfono Al 4466 1546 El A2 Italia Entonces preguntemos Ari Capaz que están haciendo delivery Porque eso está permitido Ahí le voy a preguntar Capaz que están haciendo delivery Y el número es 4466 1546 Exacto En Isidro Casanova El barrio Atalaya Exacto Ahí mandó otro audio A ver Vamos a escucharlo Carlitos A ver qué dice Creo que Carlitos Creo que por el número es Carlos A ver Pará que me invitó a mí Me invitó a mí a comer Lulo Acá Lulo Olvidate Lulo y 21 Lo encontramos Abrazo Y vamos a tomar el lado también Que lo conozco Gustavo Dale Un crack Carlitos Le mandamos un abrazo enorme Gracias por estar escuchándonos Y por Y por además Participar Mandando audios Nos queda uno Todavía González Nos queda uno más Nos queda uno más El último El último Justamente El elegido por El No El señor Zully El de El de Romana Palmeiras El último es el de Zully Y es el de Benedetto Aquilmes El bombazo El debut El día del debut En el gol De Darío Benetto Que había tenido Dos o tres partidos Que no había podido convertir Eso se van a acordar Ustedes mejor Pero ese es el primero Primero Ese es el segundo gol De Benedetto en Boca El primero también es un golazo Porque es de Taco Claro En ese mismo partido En el mismo partido En diez minutos En diez minutos metió Un gol de taco Hace dos goles tremendos Un vaso tremendo ese Que es una cosa infernal Que patea Desde la casa Una jugada que después Se intentó varias veces Un jugador que le gusta mucho Patear de afuera Pero ese día La primera la clavó ahí Y después hace un gol de cabeza Y en el medio Le da una asistencia de taco A Ricky Centurión Boca se pone Cuatro a uno En muy poquito tiempo Y Benedetto Me dejó a todos Con la boca abierta Me dejó tres goles Esa tarde Terrible Terrible Pero ese gol La verdad Le pegó Pocas veces Vi un gol Pateando desde ahí Con ese ángulo Con Claudio Siempre Siempre hemos dicho Perdóname JP Siempre hemos dicho Que Por cualidades técnicas Benedetto Es el mejor Del nueve De Boca De los últimos Treinta años Cualidades técnicas Estoy hablando Igualidades técnicas Sí Obviamente que Martín Palermo Supera absolutamente Todo Pero Palermo Está en otra escala Palermo está En cualquier otra escala No se compara Es indiscutible Es el mejor Es el mejor de todos Olvídense Saquen a Palermo Pero después de Palermo Por robo Por robo Eso tenía buena cabeza Lo que pasa es que En algún momento Se desmadró la cosa No pero Me parece que hay una línea Que lo define a Benedetto Que va desde Desde el día Que quiso comprar Al Pulpo González En la mitad de la cancha Hasta el lengüetazo A Montiel Tenía las actitudes Tenía actitudes De verdad No hay distinción Entre todo ese camino Porque Le sobraba Para jugar Evidentemente Y eso Lo sentía No lo llevaba Como Y hubo una también En un partido de Copa Argentina Que gastó a todo el plantel De Brown de Madrid Y lo sé De muy buena fuente De paso le mando Un abrazo A Clau y a Tenaza Pero lo sé De muy buena fuente Que Boludió a todo el plantel De Brown de Madrid En ese partido Tenía esas cosas Benedetto Que no tenían sentido Pero Técnicamente Uno recuerda Gol a San Lorenzo Los goles a Palmeiras Claudio Fue el día Terrible Terrible Fue el día La pisadita Y remate Es tremendo En Palmeiras Fue el día Del pasto Que le hizo Seña de como Que come pasto O le daba De comer pasto Una cosa así Entre otras cosas No algo parecido Fue algo parecido La misma noche Perdón De Brown de Madrid Si Dejame cerrar esto Y ya te dejo O sea Le dijo que Con el sueldo de él Compraba a todos los jugadores Y los llevaba a jugar Un picadito Al patio de la casa Ah una locura Y esos rumores se repiten Es porque algo de cierto tienen Y todos vimos La tarde de los piedrazos En el Monumental Cuando a la noche Con los jugadores de Boca Dentro del campo de juego Benedetto le dijo A un hincha de River Vos mañana tenés que ir a trabajar Y Bueno Nada Por más que sea River Lo pinta Perdón Perdón Y que No valía como jugaba Lo que haga Adentro de la cancha Pero ahí Ahí Marce Está poniendo las cualidades Tenía remate Tenía cabezazo Tenía de mar Que tenía gambeta Le faltaba alguna neurona Evidentemente Pero algún Que nos gritamos los goles Porque le dio pasto No Pero que No estamos No son excluyentes Las cosas Pela Claro A eso me refería Totalmente No son excluyentes Bueno Esos son Los ocho goles Que elegimos nosotros Para Para esta noche Ya Zully justificó El suyo Sí dijo Que lo había elegido el hijo Se quiere hacer el dolobu Ahora que elija uno Bueno Que elija uno yo Me ponen un aprieto Bueno Aquí es para liquidar A ver a quién liquida No 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 A ver A ver cuál puedo elegir Te gusta puntista Dale Sí A ver Te gusta No 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 digas que no Que eres el de puntista Ponelo Te dejamos Espere Me está poniendo nervioso En el 91 A Miguel Fue un golazo Dale Dale Ponelo Porque yo no creo Que tenga que tener Valor simbólico El mejor gol En este caso Me parece que No Más que simbólico Fue un golazo Fue un golazo No sé A ver No vamos a discutir Fue de puntita Y hizo mucho golazo Sí Sí Dito gol Dito gol Fijate que la pega Con la punta del botín derecho Un poquitito más arriba Con el empeine Y se la clava en el ángulo Cruzado A Miguel Se la quedó mirando Si querés votar ese De memoria De memoria pura Lo estoy haciendo Sí hágalo Hágalo A ver si tiene memoria Pero quiero salir Con algo distinto A ver Yo tengo miedo Si tiene ganas De salir con algo distinto Ah ya Sí Claro Fijir un gol de Chicago Qué sé yo De Atlanta De joder Zuni Dejate de joder Zuni Guardalo ese Bueno Siga con el programa Bueno Pero hemos elegido Está bien elegido Bueno Yo puedo hacer una mención especial Para afianzar mi idea De el Gran Boca De Flaco Menoto Y el 87 Recuerden ustedes Recuerden ustedes un gol Tengo varios Juro que tengo varios Tres por lo menos Pero voy a elegir Solamente uno Que sirvió para ganar Un clásico Contra Racing El de Abramovich A Filiol Tremendo Cancha de Vélez Cancha de Vélez Un zapatazo Año después Chiche Soñora Hace un gol muy parecido A Goicochea También otra Racing En la misma cancha Y en el mismo arco Pero ese de Abramovich Le termina doblando las manos Casi Al pato final No la toca Abramovich Se vino por la punta derecha Era lateral Derecho de Vélez Una pared No me acuerdo Con quien era Y acercándose al área No tenía muchas opciones Se anima a pegarle el arco Y al pato En el camino La pelota Le hace Una curva rara Y lo deja desairado Termina casi agachado Y no Tirando la mano derecha Hacia arriba Como queriendo sacar Con el codo No pudo Pero esto no es La que se hace de canchero El pato filial La curva La comba Que tomó la pelota De Abramovich Le hizo imposible Una reacción diferente Entonces queda como Con el brazo derecho Abierto A la altura del hombro Y la pelota se le cuela Por el costado Golazo de Abramovich Hubiera sido Hubiera sido En épocas actuales Un meme hermoso Con la mano estirada ¿No? Porque la pelota pasándole Yo me voy a sumar A un mensaje A otro mensajito Que mandó Paolo Valdés Del gol de Manteca Martínez Estudiantes Ese que engancha Además Un montón de veces ¿Se acuerda? Primero con una mala Se pasa de algo Al arquero Al borde del área Y después entra A amagar A amagar Y yo me acuerdo Que estaba en la calle Y decía Pateá 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 Y el tipo no pateaba Y seguía enganchando Y seguía enganchando Hasta que termina Haciendo un gol Un tremendo golazo Frente estudiantes Si El audio El audio Arielito El audio Por favor ¿Me disparó eso? Si ahí voy Ahí parás Aquí Poneme el audio Porque el Suli Valentini No le saco roja Porque quiero que llegue Hasta el final del programa Para el video Déjate de joder Zuli Es hermoso Es el audio Desconectado Por boca Vamos a hacer Una publicidad Con eso Voy a invitar A cada uno De los integrantes A que elija Uno más Así como lo elegió Marcelo Y como elegí yo Zuli acaba de elegir Un no gol Por ejemplo Es el no top ten Está bien Él hace el no top ten Ya que está Arielito Ahí al aire Elegite uno más Un gol Dale Ahí pienso No Bueno No no Elegí un lateral Y lo que pasa Que no fue El muletazo Fue un golazo Pero no fue Un gol Bueno sí Fue un golazo Igual Pero no No sé si fue catalogado No sé si tiene Cuantía técnica Ese gol Pero Pero Y tardó Tardó más o menos Dos meses y medio En darse vuelta a Palermo Por eso Por eso Los jugadores de River Le dijeron A ver Por dónde querés patear Corro aquí vos pateás Fue más o menos Lo que pasa Que no se puede decir Se me viene a la mente Un montón de tiro libre De De No vale de tiro libre De Román No vale Por eso No vale El de Caleri Ahí está El de Caleri Que creo que alguien de ustedes Lo eligió No me acuerdo quién Y yo Ah El de Claudito Claudito Sí Sí De Rabona Golazo Y usted Jota P Además Él lo repitió Creo que en Brasil Hizo goles así Sí Caleri No es que le salió Muy buena técnica Creo que hizo gol de Rabona También en Brasil Sí Ha hecho un gol de Brasil Y además El recordado Doblete que le hizo a River En Copa Libertadores Jugando para San Pablo Sí Igual le quiero pedir Primero Le voy a dejar el tercero Pero le quiero pedir Primero el segundo A JP y Alpela Dale Justo que nombraban A Manteca Martínez Mi primer ídolo Hay uno que le hace No sé si es tanto golazo Pero es un lindo gol Que le hace a Gimnasia Una tarde Que creo que hace Dos o tres goles Noventa y cuatro Si mal no recuerdo Hay uno que encara El arquero Y la da de cachetada Contra el palo Es un lindo gol Creo que es año noventa y cuatro Bien Le voy a dar el paso A Alpela Pero primero voy a seguir Leyendo mensajes El mejor gol De los últimos años Fue El de Bebelo a San Martín Dice Sopa de Avellaneda Lindo Lindo gol Golazo Y tremendo gol Sin duda Pela Uno más Hay uno de Román Que hace en Brasil Que evocan uno a cero Que patea afuera Contra Corinto Me parece Uno a uno Lo hemos dicho hace un ratito El uno a uno Por arriba de Casio Ese Ese me encantó Y hago mención Que estaba en la cancha Y bueno Tengo la camiseta De primer tiempo Al de Luis Medero Que fue Antológico ¿Estaba en la cancha En San Pablo O estaba en la cancha No no En la cancha Independiente El gol de Medero Y tuve la suerte Si hubiera estado en San Pablo Estábamos cerca No 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 En la cancha Independiente Este que el día De Boca Platense Que hace un gol También Mateca Martínez Muy lindo Que la mete en un ángulo El primero Este Así que Hago una mención A ese de Medero Que fue un golazo Muy bien Caleria Temperley Y Herbes Estudiantes Agrega Paulito Alesio ¿Tenía un tercero Marcelito? Si Haciendo gala De mi amor ochentoso El chino Tapia Chacarita De Globito De Globito El tercero De los tres Que le metió Esa tarde A Chacarita Que si mal no recuerdo Es la tarde Que Boca Lo manda a la B A Chacarita En el año 85 Boca lo mandó A la B A Chacarita Con esos tres goles El chino Jugó Un partidazo Pero ese De Globito No sé si fue el segundo O el tercero De Tapia Si Si Siga 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 Y que Que le valió Ese partido La consideración De Bilardo Muchas dicen Que fue Una imposición De Grondona Pero Pero Bilardo Por esa actuación Infernal Que fue tapada Del gráfico En su momento Le sirvió Para ser parte Del plantel De México 86 Ni más ni menos El chino Era el mejor De Boca En esa época Era el conductor Era el número 10 Era la figura Que tenía Boca Un equipo que le costaban Las cosas Y el chino La rompía Bueno Esa tarde Metió tres goles Ese que digo yo Golazo De Globito Ante la salida Del arquero Y que después Lo deposita En el Mundial De México 86 Ni más ni menos Y me hizo acordar A uno Que hizo Lucas Viatria Racing Si no me equivoco Uy hermoso Levanta de taquito O sea Se la pone De sombrerito De taquito Al defensor Y de sobrevivir Tremendo Tremendo golazo De Luca Viatria Racing Hermoso Hermoso Sabes Claudio Pensando en esta situación De mandar al descenso Hay otro día En que podemos repasar También lo siguiente La cantidad de equipos Que Boca mandó a la B Muy bien Tenemos programa Hasta diciembre De 2025 Con las ideas Que hemos tirado Es lo que va a durar La cuarentena Más o menos Tengo el gol Tiene el gol Porque hasta ahora Había tirado un no gol A ver el gol De Zully Seguro Seguro lo anularon Estoy entre un par Pero me voy a quedar Con el valor También simbólico Que tiene El tercer gol De Boca Contra River En el 2016 El segundo De Carlitos Tevez En el 4 a 2 El zapatazo Sí, tremendo La pelota que le abre Centurión Y él la cuelga Del ángulo De primera Un golazo Sí, sí ¿Es Centurión O es Pavón? Me parece que La jugada de Centurión La jugada de Centurión Y se le abre Pavón Tenés razón Y Pavón se le abre A Carlitos Tremendo golazo Tensión especial El otro golazo De Caleri Contra Temperley Temperley, claro Le acaba de nombrar Pablito Alessi Ah, bien, bien, bien No lo escuché Saludos para Pablito Tiene más amarilla Que Pablo Pérez Igual Hoy es un programa Que puede tener Hasta 5 amarillas Y no es expulsado ¿Podemos repasar El tema de Por lo menos ¿Cuáles fueron Los más elegidos En la encuesta? ¿Lo tienen? A ver Pará que me voy a meter En la encuesta Por supuesto A ver uno Que antes Hablábamos De la técnica De Palermo Hay uno que le hace Atlas En México Sí, sí Tremendo El día que hace Tres goles La fuera del área Sí, señor Sí, señor Gran partido Gran partido De Boca Y enorme partido De Palermo Y de Riquelme Y la rompió toda La rompió toda Yo les propongo Les propongo A JP Que está encargado De la encuesta Esta noche Que hagamos Una final Entre los más votados ¿Les parece? A ver El más votado Le voy a contar Si le parece Marcelito González Habíamos dividido En 4 y 4 Los que había elegido El equipo Cadena Cadena dice Los primeros 4 Estaban Riquelme Palmeiras Riquelme Vélez Marangonia Gremio Y Caleri Aquilmes ¿Subió Marangonia Gremio? No Bajó Entre esos 4 El 51,6% Riquelme A Palmeiras 2001 Tremendo gol Sin duda Es indiscutible El segundo puesto Para sorpresa mía Lo tiene Caleri Aquilmes 25,5 Supera Supera Riquelme A Vélez 2009 20,3 Y Último Cómodo Y haciendo Seña Casi atrás De la ambulancia 2,6 El gol De Marangonia Gremio Y además Descenso directo Porque lo ha superado El de Pianetti Ahora vamos a hablar De los otros 4 No te puedo creer Sí Eran Maradona Maradona A River 1981 Era Benedetto Aquilmes 2016 Palermo Banfield 2004 Y Pianetti 1967 A River En este Cuarteto Gana el gol De Diego A River Con 45,9 Benedetto Aquilmes 29,2 Palermo Banfield 22 Pianetti A River 2,9 Supera Con 0,3 Al gol De Marangonia Gremio Que está En descenso directo Creo que Insalvable Pero fue un lindo gol Pero también Tiene que ver Con la generación De cada uno Porque Bueno Pero espera Ahí El de Pianetti Es de 1967 Ah Bueno El de Marangonia Es de 1989 Salvo que haya Y bueno Pero también Por su paso De Marangoni Por El papá De Flagelo No hay forma Pero Por ahí también También tiene que ver Con el paso De Marangoni Por Independiente Entonces por ahí Capaz que la gente Lo toma por ese lado Como Como lo quiere Cientificar a su amigo Ahí Ahí está subida La encuesta Final Los dos Estregramos de la final Maradona River 1981 Riquelma Palmeiras 2001 Bueno A ver Cambio de cuenta Y voto desde la mía Ya veo que vos Vota el de Marangoni Otra vez Vamos a tener que elegir Cual Nosotros Claro Vamos a tener que decir Cual de estos dos Elegimos Yo tengo que decir Que de mi cuenta Acabo de votar El de Riquelma Voy en contra mí Y si Pero Si A mí me dijeron Que a donde se presente Usted vota a Riquelma Exactamente Me comentaron Me comentó un pajarito Exactamente Fulminante Fue fulminante Amarillo para el conductor Ariel No ¿Cómo amarilla? Si 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 No se puede Voy a usar una gran frase Estoy hablando del operador Justamente La cabeza a veces está en un lado Pero el corazón en otro Entonces tuve que elegir con el corazón El operador en el sentido más amplio Si Vamos a Yo voy a votar también acá Voten y hagan Hagan el retweet pertinente Que difícil Si Por ahora Recién arranca La encuesta Pero con 8 votos 50 y 50 31 ya van Claudito Ahora ya se actualiza 31 El correo argentino Acaba de actualizar los datos 55 para el de Riquelma 45 para el de Maradona Usted me ayudarán Esto ¿Cuánto tiempo Se puede votar? JP lo puso 28 minutos para terminar Ya está bien Bueno Está bien Está bien Perfecto Vamos a estirarlo A ver A ver A ver A ver A ver A ver Vamos a Analizarlo Si Podemos analizar Y Que difícil que es De verdad El de Maradona es un golazo Pero el de Riquelma Palmeira Espera ahí Dos goles diferentes Mientras ustedes Piensa en el análisis De los goles Vamos a leer un par de mensajitos De Twitter Porque la gente también Nos escribe por Twitter Y no hemos leído ninguno Fabián Iza Dice El de Diego Del 81 a River Haciendo arrastrar a Fidiol Después No recuerdo si fue Pasarela En realidad está Pasarela Y está Tarantini Están los dos Tarantini Tarantini Pero Tarantini es el que se tira En la línea Exacto Sobre la línea está Tarantini Fernando García Dice El de Caleri Es uno de los más lindos Goles de Boca ¿Qué más? A ver Saludos Desde San Rafael Mendoza Horacio Para mí el gol Que hace el Pipa San Lorenzo Fue de una No lo nombramos Ese Pero fue de una Muy lindo Muy lindo gol Muy lindo gol De Ripa Benedetto Que después Termina lesionando Y entra Bou Y hace El segundo gol De Boca Así es Así es Así es Es un golazo De Benedetto Bueno Lo que hablábamos La calidad técnica Tremenda Tremenda Es un gol De un crack Y con la suficiencia Con la que define Engancha con la zurda Si no recuerdo mal Es engancha con la zurda Y el globito con la derecha Tal cual Tal cual Tal cual Y señor Desde afuera del área Después dice Eduardo Estabile ¿Qué razón tuvo Víctor Hugo? Van 39 años Y lo seguimos mirando Como si fuera de ayer Porque Víctor Hugo En el relato dice Este gol lo va a recordar El hincha de Boca Por muchos años Yo creo que por siempre El gol de Diego A River Pero bueno Si quieren ir analizando El gol Horacio Dice el de Diego Otra vez Suban el video Marangón Y están subidos todos Al amigo Sante Alba Ya están subidos Todos los goles Que eligió el equipo De cadena Yeneice A ver ¿Qué más? El de Román Achila En la bombonera A colocar Con Caño Sí, era hermoso Entró en cámara lenta Tremendo goles Tremendo goles Tremendo goles A ver ¿Qué más? Otro Dice Román Tiene varios Uno contra Ayer Otro contra Aveles Achilaver Huracán en el Ducoa Unieron en la bombonera Si estuvimos nombrando Un par de esos Un montón de gente Se enganchó La verdad Ángel Adrián Daviano Dice Golazo El nucazo de guerra El 3-2 Que lo nombramos Entre los goles agónicos Los otros días Caleri Pipa Dice Hernán Viquingo Bomba del Pipa El segundo a Quilmes Es el que Eligió El hijo Del amigo Zuli El hijo El de Martina River Con la gamba Babilónica Maximiliano Álvarez ¿Qué más? A ver, a ver, a ver Seguimos recorriendo El del Chelo a River 2002 ¿Se acuerda Ese zapatazo de afuera? Por supuesto Sí Para Camonte Se baja de pecho Re contra Golaz Lo estaba viendo En un bar Y yo era De escuchar El partido por radio Por radio Sale antes Grité el gol Y nadie lo vio Melo Que me putearon No tiene nombre Con ese Y con el segundo Muy bien El Lucho dice El gol del negro Ibarra de Zurda A River Boca 3 River 0 Sí, claro El primer gol Exactamente El primer gol El primer gol Álvarez Álvarez El técnico ese Hay uno que votó Hay uno que votó Chicho Cosentino Hoy a la mañana El de Ibarra Banfield Que entra Entra dentro De goles agónicos Y de golazos Sí Sin duda Bien Bueno A ver No me decido No me decido Y está difícil Está difícil Está muy difícil Está bravísimo Ya un montón de votos En poquitos minutos Sí 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 Explotó 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 La verdad que Ha sido un programa Lindo Estas cosas son las que nos gustan Recordar Para repasar El gol de Riquelme A Unión Española en Chile 14 votos Sí También Y a Olimpia A Unión Española de Olimpia Hace dos golazos Riquelme El de Unión Española es impresionante Olimpia fue o libertad El de Unión Española Tremendo Tremendo golazo Sí Es impresionante Por ahora con 225 votos En apenas 7 minutos 65% para el de Riquelme 35% para el de Diego Arriba Hay algo que iguala Esa pelota fue Ay perdón Esa pelota me llegó con delay Que esa pelota Digo Llegó Sacó Sacó desde el arco Creo que O 3 o 4 4 De Unión Española Revolcó Riquelme En ese gol El que nombra a Pablito Creo que si no me recuerdo mal Salió y sacaron desde el arco Tenemos que hacer El programa especial de Román Gole de Román Hay que hacerlo Sin duda Hay algo que iguala Estos dos goles Claudio Que es la acción Individual ¿No es cierto? Y de tener De tener muchos jugadores De frente Para sacarse Encima Sí Yo creo que Lo que le saca Un poco de ventaja Román Sobre el de Maradona Es que Riquelme No era un jugador De traslado de pelota En velocidad No Y es algo que hace Ese día se pone el equipo A los Ese gol Sí Pero en ese gol Puntualmente Recorre 30 o 40 metros Con la pelota Y no era algo A lo que nos Tenía acostumbrado Otro gol Que me acuerdo Similar Es el que nombraba Claudio El de Libertad Claro A diferencia Al de Unión Española Lo hace En pocos metros En una baldosa Como se dice Y además Ese de Libertad Lo hace lesionado Estaba lesionado Román El de Diego Es en un espacio Mucho más reducido Está dentro del área Está dentro del área Es de papi fútbol Y saliéndote A tapar todos los ángulos El pato filiol Sí Perdóname Pero para mí Tiene un precio específico Coincide Marce Hasta en esto de Junto con Amadeo Carrizo El pato filiol Deben haber sido los dos Arqueros más grandes De la historia de River Y en el caso de Román Tiene el arquero más grande De la historia de Palmeiras Fijate que hasta coinciden En esas cosas Quiero decir algo Riquelme Es invencible En cualquier encuesta Y no hablo de Twitter No, no Él lo ha dicho Me quieren hacer perder Una encuesta Y hasta ahora No han podido No, no Pero es que He enfrentado a Diego Maradona En un montón de veces De quien fue el más grande Para Boca Y la verdad que Román Para Boca Ha sido el más grande De la historia Pongamos una Pongamos una De mejor cinco Sí Sí Sumo Sumo una Me la voy a jugar En el mejor cinco Zuri elige a Dolber No No, arrosada Dolber jugó un partido Un buen partido Un buen partido De central Jugó Dolber En el ciclo Subiante Si no me equivoco Fíjate lo que es Zuri Que hasta encuentra Un buen partido De Flaco Dolber Una cosa increíble No lo puedo creer yo Sí, sí, sí Creo que fue el partido Con Unión Que debutó con Locini Mirá que memoria Tiene Zuri Debe ser el más Memorioso del equipo ¿No? No, pero no funciona Claro, no Pues no es cierta Aura General No es cierta Aura Eh Ya voté Muchachos, eh Ya voté Hago otra pregunta Porque veo Que Tiene bastante parejo ¿Qué gol Tiene más peso Para el torneo En el que se desarrolla? Ah, y los dos Los dos Claro Lo único que Uno era una Copa Libertadores Pero Sí, pero No, no, no Más allá de la importancia De torneo contra torneo Porque obviamente La Libertadores Pesa más Pero si en sí El gol para el torneo En el que Bueno, a ver Influye O sea Está muy parejo Pero si lo dice De esa forma El de Diego Es el tercero Claro Y el de Román Hace el segundo Pero terminamos Dos a dos Lo que nos lleva a penales Y nos permite pasar Quizás en eso Tiene una leve ventaja El de Riquelme Claro Yo estoy buscando Ese Palmeiras Era un muy buen equipo Es el campeón del año No, pero Noventa y nueve Llega a la final La semifinal del 2001 Sí, sí Por lo tanto Es un muy buen equipo Obviamente Pero yo estoy buscando El partido Este contra River Es en la fecha 10 Ah, el equipo de River Era tremendo Si está buscando El equipo de River Era tremendo Eso estoy tratando Eso estoy tratando de buscar Pero no lo encuentro Pero Román Yo les digo El equipo con el que jugó Boca Era la Pantera Rodríguez En el arco Pernia Mouso Ruggeri Y Cacho Córdoba El chino Benítez Por la derecha El uruguayo Krasowski Miguelito Brindisi Y en esa época Era el habitual 4-3-3 ¿No? Y los delanteros Eran puntero de derecho Diego Maradona Y Hugo Zumbar Perotti Eso era el equipo de Boca Estoy El verdadero Perotti Y no el que entrevista a Zully Claro Claro Voy a buscar Formación de River Porque era Un equipo descomunal Acá Encontré algunos jugadores Quiero encontrar La formación completa Mientras tanto digo Voten sin el corazón Dice Toto Bianchesi Lo de Diego Fue A River Fue magnífico Por Dios El enganche Que hace Diego A Filiol Es hermoso Y lo de Román Es hermoso Pero lo de Diego A River Es arte La gente está Y tiene que ver Con la edad ¿No? El tipo Que es un poco más grande Está votando al de Diego Los más jóvenes Al de Román 65-35 Se mantiene El equipo de River En el 81 Filiol Zapporiti Pavoni Pasarela Tarantini Para 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 Sí El arquero Que venía De ser campeón Del mundo Con la selección argentina En el 78 Dos años y medio antes O tres Era ese Zapporiti Zapporiti J.J.J.López Un crack De todos los tiempos El mejor del mundo Un ídolo de Boca Sin duda Ni hablar Ni hablar Pero sacando eso Era un gran jugador Que jugó en Boca Que jugó en Boca En el año 83 Jugó en Boca Merlo Que Por nombres Por nombres A ver De los más importantes De los últimos 50 años No se igualan Esos nombres Y loco Ni los equipos Que le salieron Campeón de América Del mundo Robando Robando Lo que quieras Pues no se igualan Esos nombres Y acá tengo El de Palmeiras A ver Dale Marcos Francisco Arce El Paraballo Leonardo El arquero Alexandre y Felipe Si Se acuerdan Que el arquero Le tapó un par de pelotas Increíble a Román De tiro libre Ese partido Estaba 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 En su mejor momento Román Creo que había Alguien Y el mejor momento De Marcos Además Era un tremendo Arquero Pero lo habían marcado Le hicieron mucha falta En ese partido A Román Lo cagaron a patadas El segundo Marcos Más famoso Como arquero Y otro Marcos Díaz Y sus lentes Con o sin lente De contacto Con lente De contacto Por favor Muy bien Siga JP Con el equipo En el medio Fernando Magrao Galeano Alex Y López Y arriba Fabio Jr Todos Eso lo atendieron Todos A Román Alex Alex jugaba en el Santos En el 2003 No, no Son distintos No, pero el Alex El Alex de Palmeira El Alex de Palmeira Fue campeón En el año 2000 Con el equipo El Alex de Palmeira Era un 10 Y el Alex de Santos Era un defensor Que termina siendo El gol de Casi el gol En el descuento Claro En el Morumbí Frente a Boca Pero bueno Nos queda Que cada uno Elijamos Entre el del Diego Y el de Román A Palmeiras Así que Rápidamente Porque ya se vienen Los himnos Le voy a pedir A cada uno Que elija Pela Fusaro Bueno Este El del Diego Obviamente Maradona Muy bien Como buen historiador Que es el Pela Elige el de Diego Armando Maradona El amigo Gonzalo Zuli El de Maradona también Bien 2 a 0 Diego JP Maradona también Bien Amigo Ariel Dos Santos Tomé Había elegido El de Maradona Así que Pero no puede Claro Pero 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 si hay que votar Total No pero para Para argumento Ahora Ya que Los demás votaron El de Maradona Yo voto El de Juan Román Riquelme Muy bien Me parece muy bien Marcelito González Ya desde mi cuenta Personal Di el voto Y la justificación El de Maradona Por como lo hizo Y por a quien Se lo hizo Yo voy a apoyar A mi amigo personal Ariel Dos Santos Tomé Y me voy a acordar Otra vez con Román Si le parece bien Bueno Ha sido un placer La verdad Compartir este programa Se van a venir varios más De esto Porque la verdad Que la pasamos muy bien Voy a Pablito Alesio está Tremendo Dice golazo de Gago A Guaraní Antonio Franco Tremendo gol de Fernando Gago Y también está nombrando Otros dos El de Ledesma De afuera del área De a River en Mendoza Y el de Tevez Estudiantes Enganchando Desde la izquierda Hacia el medio Bien Y después Bueno veremos Algo va a salir Tranquilo Por supuesto Y Zuli ¿Tiene pensado alguna nota Para contribuir al programa? Todo en silencio Nada Público Hechos No palabras Saben que lo quiero mucho Zuli Y Arielito Sí, sí, sí Para el final Ahí se lo preparo ¿Eh? Ahí se lo preparo Por supuesto Por supuesto Bueno Vamos a comenzar a despedirnos Porque se vienen los himnos Hemos pasado otra Gran noche En Conectada por Boca Pela Fusaro Hoy Obviamente no hubo historia Porque fue Un programa De historia Recordar goles Golazos de Boca Y Quédense tranquilos Que van a venir Varios programas De este estilo Porque la verdad Que Lincha Se prende muchísimo Tanto por Twitter Como por La línea de oyentes De Whatsapp De Cadena Gena Claudio Perdón Porque me olvidé Y ahora sí Después terminamos Y nos despedimos Todo bien arriba Como nos gusta Terminar siempre Le mando un abrazo Grande a Norberto Yardo Bueno Amigo y sponsor De nosotros Que el día martes Falleció la mamá Así que le mando Bueno Le mandamos Un abrazo enorme A Norberto Que la verdad Que es una gran ayuda Para Cadena Gena Y C Y además Es una gran ayuda Cuando nosotros Viajamos Fuera de Buenos Aires Para poder seguir a Boca Un abrazo enorme A Norberto Pela Nos reencontramos mañana Sí, claro Decía que siempre Recordar Este tipo de programas Es la historia de Boca La historia de Boca Es ayer Es siempre Siempre está presente Más lejos Más cerca Siempre Boca es historia Porque Boca Es el más grande de todos Boca es esportivo Ganar siempre Chao Felicidades Gracias Gracias Pela Por haber participado JP Nos despedimos Nos reencontramos mañana Muy buen Aguro el de hoy Un abrazo para todos La verdad es que Otro gran programa Recordando muchos goles Y muchos que quedaron En el tintero Un dato Un 17 de abril Del 75 Se retiraba Tal vez uno de los arqueros Que tuvo su época Pero que tal vez No es tan recordado Por los que no lo vieron jugar Rubén Sánchez Un gran arquero de Boca De la historia de Boca Sin duda Así que Aguante Boca Y nos vemos mañana Un beso a su mujer Cotapé Y que se recupere Muchas gracias Muy bien Seguimos despidiendo A ver Arielito Gracias por la magia amigo Nos vemos mañana chicos Un abrazo grande Para todos Los que escucharon el programa hoy Y gracias por Pará, pará, pará Y gracias porque me hicieron Triunfador Esta noche ¿Sabe qué? Otra vez se dio vuelta Sobre la hora Usted había votado uno Y terminó votando otro Sobre el final Es algo que es recurrente En su historia Lo quiero mucho Arielito Pero eso con el Eso con el voto De la gente Sí, perdóneme Obvio Acompañado con el voto De la gente Perdóneme Pero me la dijo picando Marcelito La rompió toda Con la producción Del programa de hoy Gracias Estuvo lindo Vamos a seguir haciendo Programas de este estilo Como hoy no estaban Aceptados los de Tiro Libre Para la próxima Vamos a abrir el juego Pero no vamos a contar Nada más Que los de Tiro Libre La próxima Seguramente la semana que viene Vamos a hacer un especial Solamente de golazos De Tiro Libre Y Gonza Y Gonza va a decir Alguno que pegan el palo Seguro Y se va Sí Eh, cómo no Eh, mañana nos reencontramos Vamos a tener un lindo programa Así que no se hagan Ningún problema Y el fin de semana Viene con todo Me gusta Me gusta Lo que se viene El fin de semana Va a ser algo Totalmente distinto Sí Un abrazo grande Para todos Aguante boca Aguante cadenas anéis 12.09 Se vienen los himnos En cadenas anéis Ha sido un placer compartir Gracias a todos Los que participaron Desde el otro lado Porque la verdad Que fue muchísimo Tanto en Twitter Como en la línea de oyentes Y mensajes de WhatsApp privado Que también estuvieron mandando Gracias a todos Eh, la idea es Alegrarles el final De cada uno De los días De esta cuarentena Y así estaremos Todas las noches Por cadenas anéis Porque cadenas anéis Se vive a lo boca Y a lo boca Se vive mejor Chau, buenas noches Venga, te dejo de Zuni Ahora Vamos, vamos Loboteros A respetar La cuarentena Y nos quedamos Juntas Conectados Por cadenas Y dale Que la hinchada Está reloca Y con cadenas Se le dice Voy conectado Por boca Con toda la información Con la voz De bien De mi boca 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 Y la heredó Que la hinchada Está reloca Y con cadenas Y con cadenas